Renacimiento en Lobo Puedo ver mis caminos de evolución 376, 400 Zorro Novelas Ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias 376 Una gran cantidad de llamas ardientes cubrieron el cuerpo del Lobo de su Wii Estimulando sus potenciales habilidades físicas Se convirtió en una corriente de luz roja, pisando la lava bajo sus pies Y aceleró hacia el ciervo Sika que se había detenido en seco Por otro lado, Suji controló la pequeña espada de sombra sobre su cabeza Para coordinar con las acciones de su Wii, apuñalando hacia el pecho del ciervo Sika Ante los fuertes ataques de ambos lados, el ciervo macho, originalmente valiente Ya estaba asustado y quería escapar de esa zona en pánico Sin embargo, la sombra que envolvía sus pies lo fijó en su lugar Provocando que perdiera la capacidad de moverse Al ver que el lobo gigante del enemigo se acercaba El ciervo Sika mutado dejó escapar un grito intenso Y las astas de su cabeza explotaron con una luz roja deslumbrante Al sentir la acumulación de energía frente a él, Sui, que avanzaba No pudo evitar levantar la guardia Una vez había visto una habilidad similar en su hermano mayor También se trataba de una luz deslumbrante que un ciervo gigante exhibía con sus largas astas Con esta experiencia, Sui pudo determinar aproximadamente la forma en que se activaba el enemigo y, por lo tanto, lo esquivó A medida que la luz frente a él se hacía cada vez más intensa, no pudo evitar tensar su cuerpo, listo para esquivarla en cualquier momento Estallido La luz roja se condensó en un rayo y, bajo el control del ciervo gigante, de repente se disparó hacia la posición de Sui, con una fuerte energía potencial y una velocidad rápida Sigue nuevas historias en N5V, E, LV barra IN Con liberando sus músculos tensos, Sui saltó y de repente esquivó hacia la derecha, rozando el rayo de fuego entrante Después de atravesar su enorme cuerpo, el rayo rojo finalmente se hundió profundamente en el magma y no hubo movimiento Tras activar los intensos rayos, el ciervo Sika parecía haber agotado gran parte de sus fuerzas Jadeaba en el sitio, incapaz de hacer nada más Aprovechando la excelente oportunidad que tenía ante sí, Sui se elevó cada vez más alto en el cielo Cayó y se abalanzó sobre el lomo del ciervo Fue en ese momento cuando la manada de ciervos Sika que se encontró a lo lejos finalmente reaccionó Quería consolar a su compañero que había venido a protegerlos, pero ya era demasiado tarde El corpulento ciervo fue arrojado al suelo Las ardientes garras de lobo de Sui presionaron su costado, asando constantemente su pelaje y dificultando su movimiento El ciervo parecía estar en estado de pánico Aunque hacía tiempo que había agotado sus energías, seguía luchando para escapar de la mordedura del lobo gigante Sui nunca había mostrado piedad con las presas que tenía bajo sus pies Conocía perfectamente las crueles reglas del mundo animal Abró su boca de lobo y dejó al descubierto sus dientes afilados De repente, mordió la garganta del ciervo Sika Inmediatamente, una gran cantidad de sangre brotó y se vertió en la boca de Sui La lucha del ciervo Sika se volvió cada vez más intensa Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, unos cuatro o cinco segundos después Sus extremidades fueron deteniéndose gradualmente y su cuerpo cayó en la muerte Su Ming sabía que trabajar juntos era muy eficiente Por lo que llamó a sus compañeros y les demostró personalmente Guiándolos a excavar rápidamente la hierba de cardo mutada Estallido Cuando las garras del lobo hicieron contacto con el suelo Se produjo un sonido ligero, como si dos piezas de acero chocaran No era de extrañar Después de la mutación del magma, el suelo debajo del bosque se había vuelto extremadamente duro De lo contrario, no habría podido resistir la erosión del magma Sin embargo, esta dureza no fue suficiente ante el trueno Cuando su Ming aplicó un poco más de fuerza Rápidamente atravesó la capa de tierra dura y cavó profundamente en el área Extrajo toda la hierba de cardo junto con sus raíces Los tres lobos, que observaban desde un costado Finalmente entendieron el método completo de excavación Asintieron y comenzaron a moverse Según el plan de su Ming, había aproximadamente tres pasos para cavar Primero, usando las garras del lobo o sus propias habilidades Cavaban profundamente en el suelo y extraían la hierba de cardo mutada En segundo lugar, recogerían la hierba de cardo mutada Y la llevarían a la zona de congelación del In Aislarían el magma restante en el cuerpo de la planta Y se asegurarían de que la tela de sombra que se usó para almacenarla no se quemara Finalmente, colocó la hierba de cardo mutada Terminada en una esquina de la tela de sombra en el centro y la recogió Con este método eficiente y claro, en menos de 20 minutos La manada de lobos había desenterrado toda la hierba de cardo mutada en el área cercana Y la había rellenado con la tela de sombra Había unos 15 en total, y eran bastante numerosos Sumin incluso podía sacar a la mitad de ellos para comerciar con humanos y usar la otra mitad para sí mismo Mientras observaba como la tela de sombra se encogía y se elevaba lentamente hasta llegar a la parte superior de la cabeza de Suji Sumin continuó con su tarea inacabada de encontrar el arbusto de flores mutado mencionado por los humanos Desafortunadamente, la información que le dieron los humanos era demasiado extensa y sólo podía conocer De lo contrario, debería poder usar el método de eliminación para reducir el alcance de la búsqueda de la manada de lobos El área de este bosque en llamas no era muy grande La manada de lobos se encontraba actualmente al sureste del centro Por lo que, si caminaban alrededor en el sentido de las agujas del reloj, podía detectar la presencia de las flores mutadas Sumin naturalmente esperaba encontrar estas llamadas flores mutadas Para poder reducir el tiempo empleado en el viaje posterior Un rayo le cayó en los pies, obligando a la lava a retroceder Sumin se levantó y condujo al equipo hacia el norte Ese era el lado este del bosque en llamas, que era más denso que la parte sureste del bosque Tal vez podrían obtener algunas ganancias nuevas A medida que el equipo profundizaba, los árboles a ambos lados aumentaban y la temperatura subía gradualmente Para encargarse de la situación de Lin, Sumin tomó la iniciativa de dejar que Lin, quien estaba bajo mayor presión Caminara hacia el centro del equipo De esta forma se rebajaría ligeramente la temperatura que podría soportar el ciervo Lo que aliviaría el problema de su continuo consumo de energía El bosque bajo las llamas ardientes estaba excepcionalmente tranquilo No se oían cantos de pájaros ni sonidos de insectos, sólo el sonido de los lobos al caminar Hablando de eso, los ciervos que originalmente estaban descansando aquí Parecían haber recibido el sonido del tronco de un árbol derrumbándose, por lo que se escondieron No se sabía si tomarían medidas para atacar a la manada de lobos Después de todo, sus números eran un poco más que los cuatro lobos de Sumin Por supuesto, para Sumin no había mucha diferencia entre atacar o no atacar Era mejor decir que si la otra parte tomaba la iniciativa de atacar, entonces la manada de lobos tendría una cena esa noche Al recordar el sabor de la carne de venado que había comido en la zona de protección, Sumin no pudo evitar segregar una gran cantidad de saliva Después de caminar hacia adelante durante unos cinco minutos, una gran cantidad de árboles densos se alinearon frente a la manada de lobos Eran como un muro que bloqueaba el camino de los cuatro lobos, intentando obligar al equipo a elegir otro camino Sumin no se desanimó por la situación que tenía frente a él Sumin se acercó a los árboles y midió el área entre los huecos Luego, levantó sus garras de lobo de trueno y cortó un gran espacio debajo de los troncos de los árboles en ambos lados Para evitar que los árboles colapsaran y permitir que los lobos pasarán ¡Ah! Sumin llamó a su compañero que estaba detrás de él Tomó la delantera para cruzar la pared de árboles y llegó a la parte oriental del bosque Lo que vio ante sus ojos fue otra escena, completamente diferente del tranquilo y ardiente bosque anterior Sin la protección de los frondosos árboles, un grupo de ciervos jóvenes y ciervos jóvenes, tan grandes como perros de tamaño mediano, corrían alegremente por el medio del espacioso césped de tamaño mediano Pisaban el magma y jugaban entre ellos A lo lejos, cinco ciervos adultos estaban medio tumbados en el suelo, descansando mientras observaban a sus crías La situación del grupo de ciervos aquí era un poco errónea con respecto a la deducción de Sumin anterior No se escondieron O más bien, con esta fortaleza natural, los ciervos pensaron que ninguna criatura viviente podría detectar su pureza Por lo tanto, no eligieron esconderse Incluso su vigilancia básica se había reducido en gran medida Cuando el primer lobo gigante que cruzó apareció frente a ellos, fue como si el tiempo se hubiera congelado El ciervo, que en un principio había sido alegre, se detuvo en el lugar Sus extremidades temblaron y sus ojos estaban llenos de extrañeza y miedo El ciervo adulto en la distancia también abrió mucho los ojos, lleno de incredulidad Como líder del grupo de ciervos, el ciervo Sika con un físico extremadamente fuerte reaccionó con mayor rapidez Rápidamente levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un grito, despertando a sus compañeros y también a los aturdidos descendientes en la distancia Los llamó de regreso a su lado Con el grito de advertencia del líder, los ciervos parecieron recuperar la calma y rápidamente volvieron a correr El grupo de ciervos adultos también se levantó y corrió como loco en dirección a sus crías Así, las dos partes se reunieron con éxito Los cinco ciervos adultos usaron sus fuertes cuerpos para ocultar a sus crías detrás de ellos y evitar que los lobos gigantes los vieran Al mismo tiempo, Sui, Suji y Linsanlan también cruzaron con éxito el tronco del árbol y llegaron al refugio natural Los cuatro lados estaban rodeados por troncos de árboles, formando una pared fuerte Solo el lado oeste tenía un pequeño espacio para entrar y salir En cierto sentido, este lugar tenía la capacidad de servir de refugio, por lo que no era de extrañar que los ciervos bajaran la guardia El grupo de ciervos mostró cauteloso y hostil hacia los cuatro lobos que habían irrumpido repentinamente Como herbívoros, antes de la mutación, eran alimento para el matadero No tenían capacidad de resistencia y tenían un miedo innato a los depredadores, así como una hostilidad instintiva La razón por la que no habían tomado medidas era, en primer lugar, para proteger al joven ciervo que estaba atrás y, en segundo lugar, no estaban seguros de poder hacer retroceder al otro grupo Aunque eran de tamaño mediano y habían experimentado los beneficios de la mutación y dieron la bienvenida a un segundo crecimiento Su fuerza y tamaño corporal eran diferentes a los de antes, pero el lobo gigante de cuatro caras frente a ellos era mucho más grande que el ciervo Sica como su líder Era mucho más robusto Especialmente el lobo blanco a la cabeza, tenía casi el doble del tamaño de su líder, y sus garras emitían rayos, lo que lo hacía parecer bastante difícil de manejar Esta era la razón por la que el líder de los ciervos Sica dudaba Sin embargo, estaba claro que no era tan fácil hacer retroceder al depredador que tenía delante Hola Levantó sus extremidades delanteras y de repente dejó escapar un apasionado grito de ciervo Al mismo tiempo, los largos cuernos de su cabeza emitían una luz roja deslumbrante y parecía haber algún tipo de fuerte energía potencial contenida en su interior Como líder de su manada, todavía quería minimizar el daño que su manada recibía al máximo y usar sus propias habilidades para hacer retroceder a la manada de lobos que tenía frente a él Desafortunadamente, esta acción no tuvo ningún efecto sobre los cuatro lobos gigantes que tenía frente a ella Después de viajar con su min durante mucho tiempo, las criaturas y habilidades que habían visto excedían con creces la imaginación del líder de la manada La capacidad de brillar era bastante normal frente a los lobos y no representaba ninguna amenaza Al ver la hostilidad de los ciervos que se encontraban frente a ellos, su min también se interesó un poco Quería ver la diferencia entre las especies de ciervos mutantes en el área de lava y las especies de ciervos mutantes en el exterior Dio un paso adelante y concentró su mirada en el gran ciervo Sica en el centro Combinado con la situación anterior, su min supuso que la otra parte era el líder del grupo de ciervos Por lo que quería averiguar qué tan fuerte era la persona más fuerte a este grupo, si tenía la capacidad de luchar ZAS Después de tres segundos, apareció la interfaz Nombre Ninguno Especie Ciervo Sica mutado Etapa adulta Rango Élite de nivel 6 Fuerza 19, 4, 25 Agilidad 20, 5, 45 Habilidad Luz llameante Cuerno Velocidad rápida Fuerza salvaje Pezuña llameante Mutación Armadura de flujo de lava 15% Luz llameante Cuerno Debido a la extraña energía, la criatura sufre algunos cambios Se forma una energía de llama en su cuerpo Con la ayuda del cuerno, disparará un rayo de fuego llameante que atravesará el cuerpo del oponente y lo quemará hasta convertirlo en cenizas Rápido Debido a la extraña energía, la criatura tuvo algunos cambios Sus extremidades se volvieron más poderosas y la velocidad de las conexiones nerviosas en su cuerpo aumentó, lo que provocó que pudiera liberar una velocidad que excedía por mucho su velocidad de carrera habitual Poder loco Debido a la extraña energía, la criatura tuvo algunos cambios Estimuló las habilidades ocultas en su cuerpo, obligando a sus músculos a volverse más fuertes y poderosos Fue capaz de estallar con una velocidad y una fuerza que superaron las suyas Pezuña de fuego La criatura tiene una ligera mutación causada por una energía extraña Una energía de llama se forma en el cuerpo Es estimulada por la pezuña debajo de los pies, envolviendo la llama ardiente sobre ella y aumentando la velocidad de la formación, también puede producir un fuerte efecto de quemazón en todo lo que toca Según la información del panel, el líder de los ciervos Sika que tenía delante sólo podía considerarse de fuerza media en comparación con las otras criaturas que sobrevivieron en la lava No tenía ninguna habilidad sobresaliente Su Ming supuso que esto se debía principalmente a que dependía del terreno único de su hábitat para evitar ser perseguido por depredadores Incluso el líder más fuerte estaba sólo en este nivel La fuerza de combate de los otros cuatro miembros probablemente sería aún más descuidada Su Ming no tuvo necesidad de atacar Dejó de avanzar y se retiró, dejando la oportunidad de luchar a su Yi y su Yi La manada de ciervos del otro lado no sabía lo que su Ming estaba pensando Pensaron que tenía miedo y quería huir Un ciervo relativamente impulsivo ignoró la orden del líder y cargó hacia adelante, tratando de ahuyentar a los lobos gigantes que irrumpieron repentinamente Hola Imitó la postura del líder y levantó sus extremidades delanteras Soltó un grito, tratando de asustar a los lobos Encuentra novelas actualizadas en N5V barra Elvin Co barra M Inesperadamente, la situación ante sus ojos era completamente contraria a lo que había imaginado No sólo la manada de lobos no continuó retrocediendo, sino que los dos lobos en el frente mostraron un espíritu de lucha sin fin Uno de ellos estalló en llamas ardientes, mirando al ciervo Sika con ojos escarlata, mientras que el otro invocó afiladas hojas de sombras, mirando silenciosamente en dirección a la manada de ciervos Al bajar sus patas delanteras levantadas, el impulsivo ciervo Sika también sintió que algo andaba mal El cuerpo destrozado que había perdido la cabeza ya no pudo mantenerse en pie Y cayó pesadamente sobre la lava Una gran cantidad de sangre fluía libremente de sus heridas abiertas como una fuente Esta escena no pudo evitar que Suji, que estaba lejos en el círculo de protección, sintiera un poco de sequedad en la garganta L5 a 3 noviembre 5 L. S. ON, N, 5 Belby barra 5 Co 5 La intensa batalla anterior había consumido gran parte de su cuerpo y mente, y necesitaba reponerse Ignorar la gran cantidad de sangre que se había perdido frente a él fue realmente un desperdicio del regalo de Dios Inmediatamente, Suji controló su espada de sombra y la convirtió en una cuerda de sombra delgada y larga Voló rápidamente, agarró el cadáver del ciervo y lo arrastró hacia ella Después de que la lava sobre el cadáver fue aislada por el anillo de protección contra las heladas en el interior Suji ya no pudo soportarlo más Se abalanzó sobre el lugar donde el cadáver estaba roto y bebió felizmente la sangre que salpicó Gulp, ja! Solo cuando ya no salía más sangre, aflojó sus afilados dientes y dejó escapar un rugido despreocupado Era evidente que había recuperado por completo la energía que había perdido Al mismo tiempo, justo cuando Suji había recuperado su fuerza física, Suji, que estaba en el lejano oriente, también había llegado al momento más intenso de la batalla con su oponente, el líder de los ciervos Sika Zas Sui no retrocedió mientras se enfrentaba a los cascos de ciervo en llamas de su oponente que saltaban hacia arriba En cambio, avanzó hacia adelante Su par de patas traseras se contrajeron de repente a medida que acumulaba fuerza Luego, explotó y se disparó hacia adelante Pasó rápidamente los cascos de ciervo en llamas que estaban cerca, resistió la sensación de ardor arriba y se acercó al frente del líder de los ciervos Sika Sin pensarlo, agitó sus garras del lobo, apuntó al pecho del oponente y lo cortó ferozmente El enemigo que tenía frente a él era digno de ser el líder de los ciervos Sika Su experiencia en batalla era la más abundante de todo el clan Incluso había expulsado a un leopardo de su territorio antes Por lo tanto, contra un oponente con una ofensiva rápida y feroz, no era que no tuviera una forma de lidiar con él Después de percibir el patrón de ataque del oponente, el líder de los ciervos Sika cambió inmediatamente sus propios movimientos Retiró ligeramente las pezuñas de ciervo en llamas que se suponía que caerían frente a él Luego, utilizó sus patas traseras para retroceder rápidamente De esta manera, sus dos llameantes pezuñas de ciervo chocaron casualmente con las feroces y afiladas garras del lobo Estallido Se escuchó un sonido violento, como el ruido del acero chocando El poderoso impacto alcanzó la parte superior de las pezuñas del ciervo y se extendió por todo su cuerpo Provocando que el cuerpo del líder del ciervo Sika se moviera hacia atrás en una amplia zona Se había preparado para retirarse antes y todavía le quedaba algo de energía, por lo que la fuerza no lo sacudió En cambio, dio unos pasos hacia atrás de manera más relajada Por otro lado, Sui recibió un impacto más débil, por lo que se quedó donde estaba Levantó su garra a derecha y absorbió las pezuñas de ciervo en llamas en su cuerpo, convirtiéndolas en energía En general, el líder de los ciervos Sika frente a él, a excepción del hecho de que tenía una ligera ventaja en la experiencia de batalla Todos los demás valores fueron aplastados por Sui El color ardiente de sus pezuñas en llamas era sólo de color rojo oscuro Mientras que las llamas producidas por el cuerpo del lobo de Sui eran de color rojo anaranjado En términos del nivel de las llamas, Sui estaba en un nivel más alto que él Por lo tanto, Sui podía absorber las llamas y usarlas para su propio beneficio Sui no le dio tiempo a su oponente para recuperarse Después de encender una ráfaga de llamas, corrió hacia su oponente frente a él Tratando de darle a su oponente una fuerte sensación de presión El ciervo Sika líder que se veía a lo lejos no estaba dispuesto a ser superado Ignoró el entumecimiento de sus extremidades delanteras que aún no se había disipado Se aferró a un par de astas que brillaban con una luz escarlata mientras cargaba hacia el lobo gigante que se acercaba Al ver que su oponente estaba a punto de usar la luz escarlata nuevamente, Sui no pudo evitar levantar la guardia Mientras se acercaba rápidamente, estaba preparado para evitar que su oponente atacara repentinamente Apretó todos sus músculos, en caso de poder esquivar a tiempo cuando se activara el rayo rojo Sin embargo, hasta que llegó al lado del líder de los ciervos Sika, su oponente aún no había usado esta habilidad Aunque Sui estaba un poco desconcertado, no pensó demasiado Hizo un rápido giro en el aire, cambió de dirección, evitó las peligrosas astas y atacó el cuerpo del líder de los ciervos Sika desde un costado Inesperadamente, el líder de los ciervos Sika se adelantó solo medio paso Rápidamente cambió de cuerpo y empujó las astas rojas hacia Sui nuevamente Indefenso, Sui recurrió a un último recurso Se retiró y cambió de posición nuevamente, acercándose al enemigo desde otro ángulo Sin embargo, cada vez que lo hacía, el líder de los ciervos Sika podía seguir el ritmo de sus acciones y empujar las poderosas astas frente a él Esto dificultaba que Sui atacara y lo obligaba a cambiar de dirección Después de muchos intercambios, incluso Sui, que tenía la inteligencia más baja entre la manada de lobos Podía comprender aproximadamente los pensamientos de batalla del oponente El líder de los ciervos Sika no tenía intención de activar la luz escarlata sobre su cabeza En cambio, quería hacer uso de la poderosa visión ardiente como elemento disuasorio para evitar que el lobo gigante del oponente se acercara a su cuerpo durante un breve periodo de tiempo Por lo que, de manera efectiva, obligó al oponente a retirarse Ya fuera Sui o el líder de los ciervos Sika, ambos sabían que esto era sólo una táctica dilatoria Cuando no podía mantener la luz escarlata de arriba, o cuando su fuerza física se agotaba, perdía su efecto equilibrador original Naturalmente, Sui podía esperar a que llegara ese momento, pero su personalidad y su estilo de lucha no eran adecuados para este tipo de estilo ofensivo más conservador Como miembro valiente de la manada de lobos, no dudó ni un momento y formuló de inmediato la solución más rápida No había ninguna estrategia a la que pudiera recurrir Lo único que podía hacer era utilizar su gran fuerza física y asumir un cierto riesgo para enfrentarse directamente al ataque del oponente Al pisar la lava, Sui saltó hacia adelante, levantó sus garras de lobo y corrió hacia la posición del líder de los ciervos Sika Ante el ataque del lobo gigante, este líder siguió usando su plan de batalla original Empujó sus delegadas astas hacia el frente, con la intención de hacer retroceder las afiladas garras del lobo gigante Desafortunadamente, esta vez, Sui no intentó esquivarlo Una luz escarlata brilló en su rostro Enfrentándose a la poderosa fuerza, Sui agitó sus garras de lobo y las golpeó Estallido El sonido de una explosión se extendió en todas direcciones Una voluta de humo se extendió desde el centro de los dos y se dispersó por todas partes Sui fue el primero en retirar el humo y estabilizar todo su cuerpo Una pequeña herida apareció en su garra delantera derecha El pelaje de la superficie de la garra explotó por completo, revelando carne carbonizada La garra afilada frente a él también mostró algunas grietas Confiando en su control sobre sus músculos, Sui rápidamente contrajo sus músculos y solidificó con fuerza la herida rota para evitar que la sangre fluyera Al mismo tiempo, el cuerpo del líder de los ciervos Sika estaba en peores condiciones Las delgadas astas de su cabeza habían sido rotas en pedazos hacía tiempo, dejando sólo un cuerno roto Una gran cantidad de sangre brotó desde arriba, quiñendo de rojo la cabeza y el pelaje de su espalda La intensa explosión de energía no sólo destruyó el cuerno de su cabeza, sino también el cuero cabelludo y la carne sobre él Hasta que se pudo ver vagamente el cráneo pálido Un momento después, el humo se disipó gradualmente, revelando al líder de los ciervos Sika Su cuerpo tambaleante parecía no haberse recuperado de la explosión Su cerebro estaba hecho un lío y su visión estaba desenfocada Se quedó allí aturdido, sin moverse en absoluto Al ver una oportunidad tan perfecta, Sui no planeó esperar a que la otra parte reaccionara Soportó el dolor de sus extremidades anteriores y activó con fuerza sus funciones corporales Con la velocidad del rayo, se acercó al líder de los ciervos Sika Ante el ataque del lobo gigante, éste no reaccionó en absoluto Mantuvo su postura anterior, ni atacando ni esquivando Por lo que parece, la explosión de energía anterior podría haber erosionado las profundidades de su cerebro De lo contrario, no habría podido reaccionar durante tanto tiempo Naturalmente, Sui no sentía ninguna compasión por el enemigo que tenía delante Las batallas en el mundo natural solían librarse a muerte Ser demasiado misericordioso sólo le haría daño De repente, avanzó y agitó sus afiladas garras del lobo, apuntando al pecho del oponente Desgarró la superficie de su pelaje y se hundió profundamente en sus músculos Soplo La sangre roja brillante salpicó y se esparció en todas direcciones con un poco de carne Las ardientes garras del lobo de Sui habían dejado una gran herida en el pecho del líder de los ciervos Sika Los dos lados de su pecho ya estaban cubiertos de sangre A través de la herida en su pecho, se podían ver vagamente sus órganos internos que se movían nerviosamente Era suficiente para ver la profundidad de su herida El intenso dolor se apoderó rápidamente de su corazón, provocando que el líder de los ciervos Sika, que todavía estaba inconsciente, se despertara oficialmente Miró la fuente del dolor en su pecho y la sangre y la carne que flotaban en el suelo Respiró profundamente, con expresión llena de incredulidad El líder de los ciervos Sika no esperaba perder el conocimiento durante la batalla, lo que resultó en una pérdida irreparable Retrocedió con dificultad, tratando de evitar la oportunidad de luchar Con su condición física actual, si entraba en contacto con el lobo gigante, moriría o resultaría herido Las consecuencias eran inimaginables Mientras lamía la espuma de sangre de las garras del lobo, Sui miró al oponente que tenía frente a él Aunque el líder ya se había despertado, con su condición física actual, un ataque descuidado no representaría una amenaza para él Encendió las llamas en su cuerpo y se preparó para acabar con la vida de su oponente y terminar esta batalla ¡Zas! Sui, que había desatado toda su fuerza, casi formó una imagen residual Sin mencionar al líder actual de los ciervos Sika, incluso si estuviera en su mejor momento, no sería capaz de luchar contra él Cuando se retiró hace un momento, ya estaba frente al ciervo Rápidamente clavó sus garras de lobo en la herida anterior y continuó penetrando más profundamente Atravesó la carne restante y el duro esternón y golpeó directamente el interior de su pecho No. Una gran cantidad de sangre fluyó desde su abdomen hasta su garganta hasta que la boca del líder de los ciervos Sika brotó Podía sentir el intenso dolor en su pecho, como si una fuerza estuviera destruyendo sus órganos internos Eso fue exactamente lo que pasó Las afiladas garras de sui perforaron fácilmente su pecho, atravesaron sus pulmones enrojecidos y se dirigieron directamente al corazón palpitante de tamaño mediano Las enormes garras del lobo sujetaron con fuerza el corazón y lo sacaron con fiereza, sacando el tembloroso corazón de su cuerpo y llevándolo al área exterior El líder de los ciervos Sika miró con miedo al enorme lobo que tenía frente a él, así como los órganos de sus garras que escupían sangre Sin excepción, este era su propio corazón Miró la herida sangrante en su pecho y luego miró el corazón de las garras del lobo Su corazón estaba lleno de miedo y pánico Cuando su hui tragó el corazón en su estómago, el líder ciervo Sika pareció haber perdido su alma y se desplomó en el suelo, sin vida Según la predicción de su hui, incluso si una criatura de nivel élite perdiera el suministro de su corazón, aún podría vivir alrededor de un minuto Se estimó que la escena ante sus ojos era demasiado impactante, lo que provocó que muriera prematuramente Lamiendo la sangre en la comisura de su boca, su hui levantó la cabeza y miró a lo lejos a la cierva adulta restante y al grupo de ciervos Sika jóvenes Su hui estaba pensando si debía ir a ocuparse de ellos o no En términos de apetito, el grupo de ciervos Sika con el que él y su hermana pequeña se ocuparon era suficiente para que unos cuantos lobos se los comieran Quizás fue porque vio los ojos escarlata del lobo gigante, y aunque tenía bastante miedo, por el bien de los niños detrás de ella Esta cierva Sika hembra se paró resueltamente frente a ellos y miró a su hui a los ojos En ese momento, la cierva Sika hembra sólo tenía un pensamiento en mente Tenía que proteger a este grupo de descendientes Su hui no entendía mucho Pensó que la otra parte tenía la voluntad de luchar, por lo que se puso de pie, pasó por encima del cadáver del líder de los ciervos Sika y se preparó para enfrentar a su oponente En ese momento, el rugido del lobo de su hermano mayor sonó desde atrás Rugido Fue para llamarlo de regreso, como si el hermano mayor vai quisiera dejar ir la manada de ciervos que tenía frente a él Su hui sacudió la cabeza con cierto pesar, se dio la vuelta, recogió el cadáver del líder de los ciervos Sika y caminó de regreso Expuso toda su espalda al enemigo sin ninguna defensa, como si no temiera en absoluto el ataque del enemigo Esto era precisamente su confianza en su fuerza La cierva Sika hembra a lo lejos todavía temblaba de determinación Aunque no comprendía las acciones del lobo gigante, no se atrevía a exponer las figuras de sus hijos al enemigo Al ver esta escena, su min, que había estado prestando atención al campo de batalla, no pudo evitar sentirse un poco impotente No pudo evitar suspirar ante esto Aún quedaban trescientos Sin embargo, el demonio era un pie más alto que un pie La espada de sombra de su hui era sólo más rápida que él y estaba dirigida a las extremidades inferiores Soplo Las dos afiladas hojas de sombra atravesaron las extremidades delanteras del ciervo sin ningún obstáculo Cortaron su pelaje, desgarraron su carne y cortaron sus huesos Una de sus extremidades delanteras fue cortada en dos pedazos a partir del hueso del muslo Sin las extremidades anteriores para sostener su cuerpo, el ciervo se hundió en el magma, hundiendo casi todo su cuerpo en el punto Actualizaciones de top 55 V5LNN barra, o, barra V barra 5LB barra IN Com observó con cierto pánico la escena que tenía frente a sí Era evidente que la escena actual no estaba dentro de sus previsiones Hasta ahora, el ciervo no había renunciado a sus ganas de vivir Intentó levantarse de nuevo o utilizar sus extremidades anteriores faltantes para retroceder Lamentablemente, no lo consiguió El estilo de lucha rápido y feroz de su llino le dio mucho tiempo para pensar No tenía intención de continuar en un punto muerto El ciervo Sika ya había perdido la mayor parte de su resistencia Era hora de acabar con su vida, ese era el respeto más básico por su presa Las dos espadas de sombra se elevaron cada vez más Se separaron y se cortaron la cabeza una a la otra desde los lados izquierdo y derecho Solo para reducir el dolor innecesario Soplo La luz de la espada cayó y la cabeza perteneciente al ciervo abandonó su cuerpo y cayó al magma La niebla llenó el aire y el magma hirvió La temperatura subió En esta región de magma, con la ayuda de la capa de protección contra las heladas a pequeña escala de lin Los cuatro lobos comenzaron a comer felizmente Suji controló su propia sombra y se convirtió en una cuerda de sombra Agarró los dos cuerpos destrozados de los ciervos Sika y los arrastró hacia el círculo de protección para aislar el magma restante en sus cuerpos Los cuatro lobos abrieron sus afilados dientes hacia una de sus presas y desgarraron la carne fresca para reponer la energía en sus cuerpos La carne del ciervo era suave y tierna Sus huesos y carne eran distintos y su sabor era suave y sin demasiadas impurezas Con todo el jugo, se podría decir que era bastante delicioso En cuanto a los órganos internos, eran más complicados El corazón, el hígado, los pulmones y otros órganos eran gruesos y tenían un sabor ligeramente salado Solo se podía decir que eran normales Había una gran cantidad de hierba de cardo sin digerir en el estómago, que era bastante amarga El intestino delgado, por otro lado, tenía un sabor relativamente bueno Era suave, tierno y tenía un sabor moderado No era tan pesado como los otros órganos internos Ante el enorme apetito de la manada de lobos Los cadáveres de los cuatro grandes ciervos Sika fueron recogidos en menos de un momento Solo quedaron algunos huesos y pieles esparcidos sobre el duro suelo Después de que los cuatro lobos se fueran, sin el escudo protector de Lin Este lugar sería erosionado nuevamente por el magma Los cadáveres restantes se disolverían por completo sin dejar rastro Su Ming se lamió la sangre de la comisura de la boca y tragó la carne picada que tenía en la boca Levantó la cabeza y miró a su alrededor Al ver que sus tres compañeros habían terminado de comer Soltó un aullido de lobo y anunció que el equipo se iba a mover de nuevo Los iba a sacar de este lugar y continuar con la misión anterior Que era rodear todo el bosque de magma Para buscar las flores mutadas que los humanos necesitaban Debido al encuentro con el grupo de ciervos Sika Su plan original se vio interrumpido Su Ming planeaba completar esta misión antes de la puesta del sol Su Yi, Su Yi y Lin Sanlan no se detuvieron ni un momento Todos respondieron al llamado de Su Ming y se acercaron a él Bajo el liderazgo de Su Ming, todo el equipo se dirigió al oeste, hacia el área central del bosque Originalmente, el plan de Su Ming era ser el último en explorar esta zona Sin embargo, encontrarse con el ciervo antes de tiempo frustró su plan original Siguiendo el único eco de esta fortaleza natural El equipo de cuatro lobos salió y se dirigió hacia adelante Su velocidad no era demasiado rápida Por un lado, querían digerir la carne en su abdomen Por otro lado, necesitaban revisar cuidadosamente las plantas cercanas para asegurarse de que nada saliera mal Después de un rato, el equipo llegó al centro del bosque de magma Aparte de la escasa vegetación, no había ningún otro lugar al que valiera la pena prestar atención Su Ming sólo conocía a dos viejos amigos La hierba de cardo mutada y los pinos mutados Con su buena adaptabilidad y capacidad de reproducción, estaban casi esparcidos por todo el bosque Actualizaciones de T5 5 V 5 L N N barra O, barra V barra 5 L B barra IN Com en realidad, no era de extrañar, porque ya había muy pocas plantas que pudieran sobrevivir a la erosión del magma Tampoco se sabía si los cuatro lobos de Su Ming podrían encontrar las flores mutadas Quizás estas plantas no estaban en esta zona, sino en la zona volcánica más profunda Después de buscar minuciosamente en el área central, Su Ming no se desanimó cuando todavía no hubo resultados Rápidamente se reagrupó y dirigió a la manada de lobos hacia el norte Estaba preparado para seguir la ruta planeada y completar todo el bosque El resplandor del sol poniente y el rojo brillante del atardecer brillaban a través del fino humo hacia el bosque de abajo Ante esta rara escena, los cuatro lobos de Su Ming salieron del bosque detrás de ellos y regresaron a la región de magma Después de un tiempo de exploración, su equipo buscó en todo el bosque de lava, pero no encontró ninguna planta nueva Solo pudieron continuar su viaje y seguir acercándose a la zona central Considerando que se acercaba la noche, como líder, había pensado si quería o no pasar la noche en el bosque Sin embargo, después de pensarlo y considerar los diversos elementos, así como el grupo de ciervos Sika y el agotamiento físico de Ling, descartó esta idea Iba a encontrar una zona donde realmente pudiera atracar antes del anochecer Gracias a la puesta del sol se disipó una gran cantidad de humo, aumentando enormemente la visibilidad aquí Según el recuerdo en su mente, Su Ming lideró al equipo y continuó caminando hacia adelante Según la situación actual, estaban aproximadamente en el área exterior de la montaña Changbai Debido a la batalla con el grupo de los ciervos y las serpientes pitón mutadas, pasaron mucho tiempo Lo que hizo imposible que el equipo llegara al área del volcán Tianchi según su plan de hoy Después de caminar unos 10 minutos, el equipo abandonó por completo el bosque de magma Hasta donde alcanzaba la vista, solo había magma interminable Sintieron que había pocas señales de vida Después de dos días de inspección regional, Su Ming tenía una comprensión relativamente vaga del entorno actual En primer lugar, tras la erosión del magma, el terreno original había cambiado Las montañas, las colinas y los ríos habían desaparecido Sustituidos por una llanura relativamente amplia y magma en ebullición En segundo lugar, una gran cantidad de criaturas mutantes y todo tipo de plantas que vivían aquí Básicamente no pudieron escapar de la erupción del volcán La mayoría de ellas se disolvieron gradualmente bajo la alta temperatura E incluso sus cadáveres no pudieron quedar atrás De esta manera, el entorno ecológico único que tenían frente a ellos sería el mismo que antes Era un área casi amplia, pero había pocos signos de animales y plantas Incluso si los hubiera, todavía eran bastante raros Después de todo, las especies que podían sobrevivir eran extremadamente especiales Necesitaban soportar un calor intenso y mejorar rápidamente su condición para adaptarse al entorno de magma De manera similar, Suming ya había visto el ciclo ecológico aquí antes Era el más frágil y no podía soportar ningún giro ¿Por qué el águila mutada que conoció antes decidió mantener a los humanos en cautiverio? Esto sólo podía significar que el medio ambiente aquí se estaba deteriorando gradualmente Y la cantidad de criaturas seguía disminuyendo, lo que hacía que la otra parte tuviera que hacer otros preparativos Para considerar el futuro Suming no tenía ninguna duda de que si él y los lobos se hubieran ocupado de la manada de ciervos Sica antes, habrían cortado la fuente de alimento de los demás depredadores Provocando el colapso de todo el ciclo ecológico Tal vez la suerte de la manada de lobos se había agotado hoy Incluso cuando el sol se puso y llegó la noche, todavía no descubrieron nada Ya fueran animales, plantas o restos de edificios Suming no pudo evitar pensar en el entorno ecológico de la montaña Después de todo, a medida que se acercaban a la zona volcánica del lago celestial La temperatura en los alrededores también aumentaba Podría ser difícil para las criaturas débiles adaptarse y sobrevivir En vista de la situación actual del equipo Suming y Sui no representaban un gran problema Sin embargo, Sui y Lin no pudieron soportar el uso de sus habilidades durante todo el día Incluso por el bien de los miembros Suming tuvo que encontrar un lugar para atracar lo antes posible Era un entorno extraño, similar a un jardino a la montaña negra Aún quedaban dos mil palabras Había cuatro hojas rojas en el lado exterior Eran como pétalos que envolvían las ramas y hojas ovaladas en el centro Formando una nueva forma de planta Este tipo de planta mutada de flanjas largas Era similar a los dos tipos de plantas volcánicas detectadas anteriormente Dependían del magma para absorber nutrientes y sobrevivir y reproducirse Una vez que abandonaban el entorno de magma Se marchitaban rápidamente y agotaban su vitalidad Dependían de su excelente capacidad reproductiva para reproducirse en todo el bosque en llamas Si la suposición de Suming era correcta La población de ciervos sica que vivía aquí dependía de estas plantas para saciar su hambre y sobrevivir En menos de un momento La información sobre las plantas mutadas frente a él se mostró inmediatamente frente a Suming Abrojos mutados Rara planta mutada de cinco estrellas en la zona volcánica Tiene cuatro hojas en el lado exterior y el centro es una hoja roja brillante en forma de bulbo Toda la apariencia es de color rojo escarlata y depende de la absorción de magma para convertirlo en nutrientes para el crecimiento Si uno sale de la zona volcánica, será difícil sobrevivir Las hojas exteriores son más puntiagudas y contienen una débil toxina paralizante Que puede impedir que se acerquen las criaturas comunes Y también puede atraer a los animales pequeños para que vengan a resolverlo Convirtiéndolo en fertilizante para las plantas La hoja central tenía el efecto de eliminar el calor y desintoxicar el veneno Tenía un sabor suave y pegajoso, ligeramente dulce Era una hierba curativa natural que podía usarse como alimento diario o como medicina temporal Después de la primera vista previa, Suming se sorprendió El tribulus terrestris mutado bajo sus pies era diferente de las plantas que había encontrado antes En realidad, tenía un efecto médico único También era una planta extraña Las hojas exteriores podían paralizar los nervios biológicos Pero las hojas interiores podían disipar el calor y desintoxicar el veneno ¿Podría considerarse esto una combinación de ataque y defensa? Suming no pudo evitar pensar De todos modos, este tipo de planta con valor medicinal era muy útil para la manada de lobos Suming tuvo que recolectar algunos para coleccionarlos Ya fuera para su propio uso como miembro o para ofrecérselos a los humanos como artículo comercial en el futuro Fue una buena elección Pensando en esto, dejó de lado temporalmente la tarea de buscar el misterioso arbusto de flores Agitó sus garras de lobo y arrancó la hierba de cardomutada que tenía frente a él Para no destruir las propiedades medicinales originales de la planta Suming tuvo que asegurar su integridad mientras arrancaba la hierba de cardomutada de raíz De esta manera, el método más simple y brutal era cavar profundamente en el suelo con sus afiladas garras Luego, se acercaba al rango de las raíces y desenterró de repente ¡Ay! Suming sabía que la eficiencia de trabajar juntos era alta Por lo que llamó a sus compañeros detrás de él y demostró personalmente Llevándolos a desenterrar rápidamente la hierba de cardomutada aquí ¡Estallido! Cuando las garras del lobo hicieron contacto con el suelo, se produjo un ligero sonido Como si dos piezas de acero chocaran No era de extrañar Después de la mutación del magma, el suelo debajo del bosque se había vuelto extremadamente duro De lo contrario no habría podido resistir la erosión del magma Sin embargo, esta dureza no fue suficiente ante el trueno Cuando Suming aplicó un poco más de fuerza, rápidamente atravesó la capa de tierra dura y cavó profundamente en el área Extrajo toda la hierba de cardo junto con sus raíces Los tres lobos, que observaban desde un costado, finalmente entendieron el método completo de excavación Asintieron y comenzaron a moverse Según el plan de Suming, había aproximadamente tres pasos para cavar Primero, usando las garras del lobo o sus propias habilidades, cavaban profundamente en el suelo y extraían la hierba de cardomutada En segundo lugar, recogerían la hierba de cardomutada y la llevarían a la zona de congelación del in Aislarían el magma restante en el cuerpo de la planta y se asegurarían de que la tela de sombra que se utilizó para almacenarla no se quemara Finalmente, colocó la hierba de cardomutada terminada en una esquina de la tela de sombra en el centro y la recogió Con este método eficiente y claro, en menos de 20 minutos, la manada de lobos había desenterrado toda la hierba de cardomutada en el área cercana Y la había rellenado con la tela de sombra Había unos 15 en total, y eran bastante numerosos Su min incluso podía sacar a la mitad de ellos para comerciar con humanos y usar la otra mitad para sí mismo Mientras observaba cómo la tela de sombra se encogía y se elevaba lentamente hasta llegar a la parte superior de la cabeza de su ji Su min continuó con su tarea inacabada de encontrar el arbusto de flores mutado mencionado por los humanos Desafortunadamente, la información que le dieron los humanos era demasiado extensa y sólo podía conocer su apariencia vaga De lo contrario, debería poder usar el método de eliminación para reducir el alcance de la búsqueda de la manada de lobos El área de este bosque en llamas no era muy grande La manada de lobos se encontraba actualmente al sureste del centro Por lo que, si caminaban alrededor en el sentido de las agujas del reloj, podían detectar la presencia de las flores mutadas Su min naturalmente esperaba encontrar estas llamadas flores mutadas, para poder reducir el tiempo empleado en el viaje posterior Un rayo le cayó en los pies, obligando a la lava a retroceder Su min se levantó y condujo al equipo hacia el norte Ese era el lado este del bosque en llamas, que era más denso que la parte sureste del bosque Tal vez podrían obtener algunas ganancias nuevas A medida que el equipo profundizaba, los árboles a ambos lados aumentaban y la temperatura subía gradualmente Para encargarse de la situación de Lin, su min tomó la iniciativa de dejar que Lin, quien estaba bajo mayor presión, caminara hacia el centro del equipo De esta manera, la temperatura que podría soportar se reduciría ligeramente, lo que aliviaría el problema de su constante agotamiento de fuerzas físicas El bosque bajo el fuego ardiente estaba excepcionalmente tranquilo No había pájaros ni insectos, sólo el sonido de los lobos al caminar Hablando de eso, los ciervos que originalmente vivían aquí parecían haber sido afectados por el sonido de los troncos de los árboles colapsando, por lo que se escondieron No se sabía si tomarían medidas para atacar a la manada de lobos, después de todo, sus números eran un poco más que los cuatro lobos de su min Por supuesto, para su min no había mucha diferencia entre atacar o no atacar Era más como si la otra parte tomara la iniciativa de atacar, entonces la manada de lobos tendría una cena esa noche Cuando recordó el sabor de la carne de venado que comió en el área protegida, su min no pudo evitar salivar Caminó hacia adelante Después de unos cinco minutos, una gran cantidad de árboles densos se alinearon frente a la manada de lobos Eran como un muro, bloqueando el camino de los cuatro lobos, tratando de obligar al equipo a elegir otro camino Ante la situación que tenía frente a él, su min no se desanimó en absoluto Se acercó al borde de los árboles y midió el área entre los huecos Luego, levantó sus garras de lobo de trueno y cortó un gran espacio debajo de los troncos de los árboles en ambos lados Para evitar que los árboles colapsaran y permitir que los lobos pasarán A. Su min se paró sobre los restos del edificio, frente al flujo de aire a alta temperatura Miró a la enorme criatura mutada en la distancia Ante sus ojos, el depredador avanzaba, acercándose cada vez más a los lobos Su min no pudo evitar sentirse un poco confundido mientras estaba en guardia ¿Por qué una criatura tan poderosa necesitaba abandonar el territorio original y venir a otra área? Su min supuso que sólo había dos razones Una era que lo habían expulsado del área central, por lo que sólo podía buscar un nuevo territorio afuera La otra era porque tenía un apetito enorme y necesitaba salir a buscar nuevas presas En vista de la situación actual, su min pensó que la segunda posibilidad era mayor La actitud extremadamente confiada de la otra parte hizo que fuera difícil creer que fuera ella la que perdió en la competencia Basándose en esta conjetura, si continuaba especulando, nuevas dudas volverían a aparecer en la mente de su min Si iban a salir a buscar una presa, ¿por qué esta criatura rey decidió dejar ir a la otra parte cuando descubrió al gran depredador a lo lejos? Con el tamaño del depredador, era suficiente para llenar su estómago hambriento A menos que el depredador pensara que, aunque su fuerza podría aplastarlo, no podría garantizar que no resultaría herido en la batalla Había que saber que todos los animales salvajes tenían algún tipo de ley de la selva Cuando un grupo de animales resultaba levemente herido, sus compañeros los abandonaban y, en el peor de los casos, su estatus en el grupo disminuía gradualmente De la misma manera, para un depredador que vivía solo, resultar herido significaba que tenía que enfrentar todo tipo de problemas El territorio podría ser devorado por los depredadores circundantes, o incluso podría ser controlado por la otra parte O, con el deterioro gradual de la herida, su fuerza disminuiría día a día Finalmente, se infectaría con la herida y moriría involuntariamente Por supuesto, lo más probable es que la herida no se hubiera curado, lo que provocó que perdiera fuerza y no pudiera buscar más alimento Con el tiempo, adelgazaría y moriría por falta de nutrición Esto seguía siendo así en la naturaleza normal, por no hablar de la zona volcánica La competencia aquí solo sería más intensa Por lo tanto, la criatura rey tomó la decisión de ignorar al depredador de gran escala Porque no estaba completamente seguro de que no resultaría herido en la batalla El magma rojo añadió un destello de luz al ambiente originalmente oscuro Mientras la criatura real avanzaba tranquilamente, a través del humo tendue, su min finalmente pudo ver su verdadera apariencia Su cuerpo era extremadamente grande Medía unos 5 metros de largo y la altura de sus hombros era de unos 4 metros Era como un elefante gigante, que soportaba una presión intensa Cada paso que daba hacia las profundidades de la lava producía un ligero temblor, haciendo temblar la tierra El pelaje de la criatura gigante era marrón y amarillo, y todo su cuerpo estaba cubierto de rayas negras Especialmente en su frente, la singular aparición de la palabra rey resaltaba su majestuosidad Sus músculos eran bastante robustos y sus garras afiladas eran extremadamente afiladas Con un mordisco casual, podía destrozar el cuerpo de su oponente, abrirle el abdomen caliente y devorar sus órganos internos frescos Al mismo tiempo, también había una cola larga, gruesa y colorida detrás de ella Mientras se balanceaba ferozmente, golpeó la parte superior del magma, creando un agujero profundo por un corto periodo de tiempo Lo que provocó una gran cantidad de chispas Fue suficiente para ver, la fuerza de esta larga cola Al ver esta escena, la identidad de la otra parte era evidente Era el tigre del rey de las bestias, y también era un tigre enorme Incluso el tigre del trueno que conoció en Leize la última vez no podía compararse con él Suming respiró profundamente y sintió que se le entumecía el cuero cabelludo Con solo mirarlo desde lejos, podía sentir un gran poder Si realmente se acercara, definitivamente sería más rápido y más feroz Antes tenía una ligera suposición, pero esta vez, Suming se atrevió a estar seguro La fuerza de esta bestia gigante frente a él estaba definitivamente por encima del reino rey de la etapa inicial Después de todo, el aura que emitía era suficiente para darle a Suming una presión invisible Si era posible, Suming no tenía intención de atraer la atención de la otra parte Sería mejor si pudiera saltarse directamente el área de descanso de la manada de lobos Esto no se debió a que no tuviera la mentalidad para desafiar a la otra parte Sino porque la oportunidad actual no era adecuada para una batalla Ya fuera Suming o los otros miembros, todos necesitaban descansar bien En caso de que tuvieran suficiente energía para dirigirse al volcán del lago celestial mañana Ese momento, el tigre multicolor a lo lejos todavía no había notado la mirada de Suming Caminó hacia adelante con bastante lentitud y no le importó la situación que lo rodeaba Lógicamente hablando, salvo algunas zonas, la mayoría de las zonas tenían sus propios señores No permitían que los forasteros entraran en su territorio sin permiso Sin embargo, lo extraño era que hasta ahora, ninguna criatura había aparecido para detener al arrogante tigre Esto sin duda significaba que la fuerza del tigre gigante era muy superior a la de las criaturas cercanas Ni siquiera pudieron escapar a tiempo ¿Cómo se atreverían a venir y detenerlo? Bang, bang, un sonido como el de un terremoto se escuchó desde lejos y se acercó lentamente Suming entendió claramente que el tigre gigante ya estaba cerca de la manada de lobos Incluso sin la ayuda de la visión de Tunder, aún podía ver su figura borrosa Tensó todos sus músculos y concentró la energía potencial en su cuerpo Estaba listo para pelear y continuó monitoreando las acciones del otro lado El tigre gigante multicolor todavía tenía la misma expresión despreocupada Todo su cuerpo estaba lleno de confianza mientras miraba el área frente a él Cuando estuvo cerca de la manada de lobos, su enorme cuerpo se detuvo de repente Como si hubiera percibido algo, inmediatamente giró su cabeza de tigre y miró a lo lejos con sus ojos marrones A través de la niebla, miró a Suming, que estaba observando a la otra parte No es bueno Al mirar la expresión burlona de la otra parte, Suming sintió que algo andaba mal y se dio cuenta de que lo habían cortado Hasta ahora, su atronadora visión no había sido detectada por ningún ser viviente Sin embargo, nunca había pensado que el feroz tigre, que tenía la fuerza de un rey de nivel medio Tendría una capacidad de percepción tan poderosa Como ya había seguido su rastro, Suming no tenía intención de seguir ocultándose No tendría sentido Los patrones de batalla en ambos lados de su cuerpo se iluminaron levemente y estallaron con una luz azul Una gran cantidad de flores de trueno aparecieron en sus cuatro extremidades y cubrieron la parte superior de sus afiladas garras Un aura de rey emergió de él y se extendió en todas direcciones, trayendo consigo una poderosa presión Era como una estrella en la noche oscura, brillando intensamente ante los ojos del gran tigre Su aura era mucho más fuerte que la de un rey ordinario de la etapa inicial Al observar el cambio de forma del tigre, la expresión del tigre cambió de burla a sorpresa Con pesar, retiró sus afiladas garras y miró profundamente a Suming en la distancia Luego, lo ignoró y se dio la vuelta, continuó yéndose en la misma dirección que antes Sin importarle en absoluto si el enemigo atacaría Suming no bajó la guardia ante las acciones del tigre Nadie sabía si la situación que tenía frente a él era una estratagema de la otra parte Fingió irse primero para librarse de la cautela del lobo gigante Cuando éste se relajara por completo, lo atacaría con la velocidad del rayo y lo tomaría desprevenido No se debe subestimar la inteligencia de las criaturas mutadas, especialmente de las criaturas de nivel rey Ya tenían una gran inteligencia y sabían cómo usar estrategias, no métodos de lucha imprudentes Frente a criaturas tan poderosas, Suming estaba absolutamente alerta y no pensaba correr ningún riesgo No sólo no bajó la guardia, sino que también reunió más energía potencial de trueno en sus ojos Tratando de descubrir los movimientos del gran tigre Conforme pasó el tiempo, el poderoso tigre desapareció por completo de su vista Sólo entonces Suming dejó escapar un suspiro de alivio Retrajo la energía potencial del trueno hacia su cuerpo y controló sus músculos para relajarlos y aliviar el dolor Se sentó nuevamente y bajó la guardia Aunque el gran tigre había desaparecido, Suming no pensó que lo hubiera dejado ir a él y a los lobos Especialmente la mirada significativa en sus ojos antes de irse Lo que le hizo sospechar que la amenaza del tigre todavía rodeaba a la manada de lobos Sacudiendo ligeramente sus extremidades delanteras, Suming miró al cielo desde lejos Cuando estaba observando al tigre, ya era tarde en la noche La luz de la luna se estaba reduciendo y el humo se estaba volviendo gradualmente más espeso Era hora de descansar Después de experimentar el incidente a tan noche, Suming pensó para sí mismo con cansancio Se dio la vuelta y le dio una palmadita en la espalda a Sui Despertando a su hermano pequeño que había caído en un sueño Ante la expresión confusa de la otra parte que parecía seguir dormida Suming suspiró impotente y gruñó suavemente Después de diez segundos, el hermano pequeño, Sui Se despertó por completo con la ayuda de Suming y asumió la tarea de proteger a su hermano Incluso se dio una palmadita en el pecho con confianza y le dijo a su preocupado hermano que descansara bien Estaría de guardia durante la siguiente mitad de la noche Suming miró a su hermano pequeño, que estaba aturdido Aunque todavía estaba un poco preocupado, no tenía otra opción Se tumbó sobre los escombros y descansó en silencio Para evitar que ocurrieran situaciones inesperadas, controlaba su mente y mantenía su estado de sueño a un nivel superficial Una vez que se presentaba una situación, podía despertar rápidamente No sería como Sui, que caía en un estado de confusión durante los primeros segundos La noche pasó sin decir palabra A la mañana siguiente, la luna, que colgaba en lo alto del cielo, desapareció y fue reemplazada por el sol matutino Los rayos de luz matinal, de color naranja rojizo, dispersaron el humo y trajeron vitalidad a toda la región del volcán Al sentir los deslumbrantes rayos de luz fuera de sus párpados, Suming abandonó inmediatamente su estado de sueño Abrió los ojos y se despertó Quería mirar con ilusión el raro paisaje de la mañana y suspirar ante la llegada de un nuevo día Sui, que estaba a su lado, cumplía con su deber y patrullaba a los alrededores con firmeza No descuidó nada y completó con éxito la tarea que le había encomendado su hermano mayor Tal vez vio que su hermano mayor se había despertado Para no perturbar el sueño del resto de sus compañeros, no habló En cambio, asintió lentamente hacia Suming para expresarle sus saludos matutinos Después de eso, todo su cuerpo no pudo evitar relajarse Ya no estaba tan rígido como antes El despertar de Suming también anunció el final de su misión Ya no era necesario que patrullara sólo los alrededores y protegiera a sus compañeros Ante esto, Suming también respondió asintiendo Apartó la mirada de la distancia y aprovechó el tiempo en que los otros dos lobos aún no se habían despertado Para pensar en la ruta que seguiría el equipo hoy Según la situación actual del equipo, ya se encontraban en el interior de la montaña Changbai Para poder encontrarse con un tigre feroz de nivel rey de nivel medio, la manada de lobos no estaba lejos del volcán central Tianchi Suming estimó que el equipo tardaría unas tres horas en llegar al área exterior del volcán Tianchi después de caminar otras decenas de kilómetros Si tenían suerte, podrían llegar a su destino final antes del mediodía de hoy Sólo esperaba que ninguna criatura viniera a interferir con sus movimientos durante el resto del viaje En especial, el gran y feroz tigre que encontraron anoche Este podría ser el objetivo contra el que el equipo debía estar en guardia hoy Mientras pensaba, el sol de la mañana sobre la cabeza de Suming ya había salido lentamente Colgaba en el cielo y brillaba sobre el magma, elevando mucho la temperatura Su Yi y Lin también se despertaron gracias a sus relojes biológicos Se despertaron lentamente y miraron a su alrededor Cuando vieron el cuerpo alto y erguido de Suming, finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio En cuanto a Su Yi, este niño en realidad aprovechó el momento en que su hermano mayor se despertó para bajar la guardia Y volver a acostarse en el suelo para tomar una siesta Aunque los otros tres lobos lo observaban, él todavía no lo sabía y seguía roncando Su Yi y Lin se rieron en secreto Su Yi caminó hacia la otra parte sin poder hacer nada y le dio una palmarita en la espalda Despertándola con fuerza de su sueño Afortunadamente, Su Yi no había entrado en la etapa de sueño profundo y se despertó rápidamente Miró a su hermano mayor avergonzado y trató de explicarle que no se había quedado dormido a propósito Sino que estaba demasiado cansado Suming levantó sus garras de lobo y le dio una palmarita en el hombro para demostrar que entendía Al mismo tiempo, también consideró que si la próxima vez se presentaba una situación similar Sería mejor que estuviera de servicio durante la segunda mitad de la noche Después de que todos los miembros empacaron y estuvieron listos para partir Su Ming, como líder, caminó hacia el frente y dio a todo el equipo para continuar avanzando Después de que los lobos se fueron por un largo tiempo, una gran cantidad de turbulencia apareció de repente en el lado derecho del humo Un enorme monstruo salió de él Abrió sus enormes ojos de tigre y miró pensativamente el lugar donde se habían ido los lobos Y los siguió a un ritmo pausado El sol brillaba intensamente, dispersando el humo Con su buena visión, Suming podía ver fácilmente el paisaje a la distancia y predecir mejor si había señales de vida A medida que el equipo profundizaba, las criaturas mutadas que vivían a su alrededor se volvían más fuertes En vista de esta situación, Suming decidió cambiar la forma anterior de luchar En lugar de dejar que Sui y Sui pelearan, se usaría a sí mismo como la fuerza principal Después de todo, una criatura con la fuerza de un rey no era algo con lo que dos lobos gigantes de nivel élite pudieran lidiar Suming no aceleró el proceso para llegar a su destino lo antes posible Sabía que el equipo debía tener algo de fuerza de reserva para hacer frente a un ataque que podría ocurrir en cualquier momento Los tres miembros también confiaron en su líder, Suming, y lo siguieron de cerca No miraron demasiado lejos ni frenaron al equipo Temprano en la mañana, bajo la deslumbrante luz del sol, los cuatro lobos de Suming caminaron en la zona de magma Suming, que estaba al frente del equipo, siguió corriendo hacia adelante a una velocidad constante Mientras abría su visión de trueno, observando constantemente los alrededores Aunque no había otras criaturas mutadas en su línea de visión, no pudo evitar sentirse inexplicablemente nervioso Era como si hubiera una extraña sensación que envolvía a la parte superior del equipo, haciéndolo sentir bastante incómodo Suming no estaba seguro de si esto era el legendario sexto sentido o una advertencia de su cuerpo Pero todos le recordaban que la manada de lobos había caído sin saberlo en un nuevo peligro Disminuyendo gradualmente su ritmo, Suming elevó su vigilancia al máximo y sus músculos se tensaron Siguió mirando a su alrededor para asegurarse de que ninguna criatura mutada se acercara a la manada de lobos Al mismo tiempo, Suming no se olvidó de recordarles a sus compañeros que estaban atrás Ante la situación actual, dejó escapar un aullido de lobo en voz baja ¡Aguo! Este era el sonido que pertenecía al tono de alerta de la manada de lobos Al oír el aullido del lobo desde el frente, el resto de los lobos rápidamente percibieron que algo andaba mal Se acercaron rápidamente a Suming y formaron una formación cerrada para asegurarse de que no se dispersaran por el ataque repentino Todos tensaron sus cuerpos y reunieron la energía potencial en sus cuerpos, listos para luchar en cualquier momento Sin embargo, ya fuera Suming o los otros tres lobos, no pudieron encontrar el peligro oculto incluso después de haber concentrado su atención en estar en guardia Todo era igual que en el pasado Nada había cambiado Re 5 Ad actualizaciones de ST5 Ríes en N barra 5 Bel barra Bin Com al mirar esta escena, Suming no pudo evitar elevar su vigilancia a un nuevo nivel Comprendió profundamente que la ausencia de cualquier fenómeno extraño no significaba que la crisis hubiera terminado Por el contrario, demostraba que la amenaza oculta era mucho más fuerte de lo que los pocos lobos habían imaginado De lo contrario, la manada de lobos definitivamente la notaría Los cuatro lobos mantuvieron su formación original y se mantuvieron cerca de sus compañeros Con valentía, dieron la espalda a los miembros de confianza de la manada Y cada uno de ellos estaba alerta ante cualquier movimiento en una dirección La luz del sol seguía siendo tan deslumbrante como siempre Atravesaba la niebla de la capa superior y brillaba sobre toda la región de magma Dispersando gran parte del humo que se acumulaba Aún así, los lobos todavía no podían ver el peligro desconocido ni dónde se encontraban En este momento, Suming básicamente pudo confirmar dos hechos En primer lugar, el oponente era definitivamente un depredador porque tenía mucha paciencia Incluso si la manada de lobos lo descubriera, todavía se escondía en la oscuridad Y no se vería afectado por otras situaciones Esperaba en silencio el momento en que su equipo bajara la guardia En segundo lugar, si no sucedió nada inesperado Lo más probable es que ese depredador en la oscuridad fuera el feroz tigre de la noche anterior Cuando recordó la mirada significativa en sus ojos antes de irse, debió haber tratado a la manada de lobos como su nueva presa Pensándolo bien, el objetivo que Suming no pudo detectar en un corto periodo de tiempo Solo podía ser la clase rey cuya fuerza estaba por encima de ella Y la manada de lobos había caminado hasta aquí Aparte del feroz tigre con el que se encontraron, no había otra criatura como él Por lo tanto, Suming estaba seguro de que el tigre debía estar siguiendo al equipo de los cuatro lobos Mientras reunía una gran cantidad de energía de trueno en sus ojos Suming adivinó en secreto la razón por la cual el tigre aún no se había movido En primer lugar, como depredador poderoso e inteligente El primer objetivo del tigre debe ser matar a los cuatro lobos para convertirse en su propio alimento Y asegurarse de que no resulten heridos Para lograr este objetivo, necesitaba tener suficiente paciencia Esperando que la vigilancia y concentración de los cuatro lobos de Suming se debilitaran En segundo lugar, con su fuerza de combate No tenía la fuerza para lidiar rápidamente con los cuatro lobos de Suming Después de todo, este era un equipo de un rey y tres élites La fuerza de combate combinada del grupo de lobos fue suficiente para luchar contra las criaturas mutantes de nivel 3 o más Lucharon entre sí Estaba esperando la mejor oportunidad para atacar Cuando las defensas de la manada de lobos estaban más débiles Frente a un oponente tan poderoso, Suming no se atrevió a ser descuidado Usó su visión de trueno para escanear constantemente los alrededores Y asegurarse de poder encontrar la figura del oponente en el primer momento posible Aunque tuvieron un breve encuentro la noche anterior Hasta que los dos estuvieron lo suficientemente cerca El feroz tigre no se dio cuenta de la visión de Suming Era probable que la otra parte no hubiera descubierto el verdadero uso de su habilidad Mirando en todas direcciones, Suming podía ver fácilmente la escena a unos cientos de metros de distancia a través del par de ojos de trueno Especialmente durante el día, el campo de visión de Suming sería más amplio con la ayuda de la luz del sol sobre su cabeza El trabajo duro dio sus frutos Después de incansables esfuerzos, Suming finalmente encontró algunas pistas En la parte trasera derecha de la manada de lobos había una figura de color marrón amarillento Aunque desapareció rápidamente, los ojos de Suming la notaron Bastante seguro El otro grupo estaba efectivamente alrededor de la manada de lobos Cambiando constantemente su forma y monitoreando sus movimientos Tratando de aprovechar la oportunidad crucial para atacar Cabe decir que, en efecto, era digno de ser una criatura de nivel rey de nivel medio Su estilo de lucha era bastante cauteloso y no se volvía imprudente debido a su fuerza Aunque este tigre mutado no estaba fuera de la vista de Suming Aún así hizo preparativos No permaneció en un área por mucho tiempo y fue descubierto por la manada de lobos Siguiendo la dirección donde desapareció la otra parte Suming miró hacia el oeste y finalmente encontró a este depredador oculto La forma del gran tigre no era muy diferente a la del día anterior Tenía pelaje marrón, rayas negras por todo el cuerpo y sus fuertes músculos y afiladas garras de tigre Combinadas con su cuerpo de elefante emitían un aura majestuosa e intensa Si hubiera alguna diferencia, sería que su abdomen inferior se había vuelto mucho más redondo Probablemente era el resultado de la gran cantidad de carne que había comido la noche anterior y que aún no había digerido Suming estaba un poco desconcertado Si el tigre acababa de terminar su comida, ¿por qué estaba apuntando a la manada de lobos? De repente, Suming se dio cuenta de un hecho La otra parte no los estaba mirando en busca de comida, sino para satisfacer el extraño deseo que había en su corazón Como todos sabemos, los gatos siempre han tenido un cierto instinto El de jugar con sus presas No tienen prisa por comérselas, sino que disfrutan del proceso de matarlas ellos mismos La razón por la cual la otra parte atacó a la manada de lobos probablemente estaba relacionada con el comportamiento de Suming ayer Para proteger la seguridad de su compañero, ya no le importaba esconderse Liberó su propia aura, lo que atrajo la atención del gran tigre Sin embargo, en ese momento, el otro grupo aún tenía una misión de caza que cumplir Por lo que no puso demasiada energía en la manada de lobos En cambio, memorizó su olor y apariencia, preparándose para seguirlos después de que terminaran de comer Maldito tipo, incluso después de que su inteligencia aumentó, aún no pudo cambiar este tipo de hábito Suming no pudo evitar quejarse en su corazón Miró fijamente en la dirección del feroz tigre y trazó un plan de batalla Esta operación tuvo que utilizarlo como fuerza principal, y los otros tres lobos estaban asistiendo desde un costado La fuerza de combate del tigre feroz era extremadamente fuerte Y sólo Suming, quien también era un rey, apenas podía competir contra él Además, entre los cuatro lobos, sólo su atronadora visión podía captar las huellas del gran tigre feroz Para no atraer la atención del feroz tigre, Suming planeó usar el contacto visual para comunicarse con los demás miembros Aunque este tipo de comunicación silenciosa daría como resultado una transmisión de información incompleta Pero podría informar en secreto la información a todos los miembros y organizar un ataque El plan de batalla de Suming era bastante simple Después de todo, no tenían mucho tiempo para prepararse bajo la atenta mirada del feroz tigre En un momento, serían los primeros en actuar y lanzar un feroz ataque Antes de que la otra parte se diera cuenta de que estaban cerca de su posición Los otros tres lobos se coordinarían con Suming y seguirían sus acciones para compensar la brecha entre él y el feroz tigre Si tenían suerte, sus acciones podrían asestarle al tigre un golpe fuerte e inesperado Esto también se basó en el hecho de que la otra parte no había notado el contraataque de Suming Una vez que fuera expuesto, la ventaja de la manada de lobos desaparecería por completo Con este pensamiento en mente, Suming movió levemente y miró a sus tres compañeros a su alrededor Hizo todo lo posible por transmitir los pensamientos de su corazón a través de su expresión Aunque los lobos habían estado trabajando juntos durante mucho tiempo Cuando se miraban a los ojos, al principio se quedaban perplejos Solo después de unos segundos comprendieron realmente lo que la otra parte quería transmitir Gracias a la comunicación repetida de Suming, los otros tres lobos finalmente entendieron sus tácticas Si bien admiraban en secreto su visión superior, también asintieron con la cabeza para expresar su comprensión Lo que indicaba que podía comenzar a moverse Con el apoyo de sus tres compañeros, Suming ya no dudó De repente, abultó su cuerpo y activó dos habilidades Por un momento, los patrones a ambos lados de su cuerpo se iluminaron y emitieron una luz azul deslumbrante Un trueno retumbó bajo sus pies y golpeó sin control el magma Como la encarnación del trueno, la figura de Suming desapareció Grandes chispas volaron en el lugar, haciendo retroceder el magma en ambos lados Ya había aparecido al lado del gran tigre feroz Agitando sus afiladas garras de lobo que transportaban rayos Suming golpeó rápida y violentamente la cabeza de su oponente Con la intención de darle un golpe fatal Incluso si no podía matar a su oponente, tenía que reducir en gran medida su propia fuerza de combate En un instante, el gran tigre percibió el ataque desde el nivel superior Con el control total de su cuerpo y su gran velocidad, pudo esquivar el ataque Giró ligeramente la cabeza para evitar el ataque fatal, provocando que las garras del lobo relámpago Solo arañaran la superficie de su piel, sin poder penetrar profundamente en su carne e incluso en el interior de su cráneo ¡Puaj! De su herida brotó sangre roja brillante y goteó hacia abajo Después de lamer la sangre que quedó, al feroz tigre no le importó en absoluto la herida en la cabeza Miró al gigante lobo blanco que lo atacaba con una sonrisa en el rostro Incluso si la otra parte descubrió su paradero y fue atacado, el tigre gigante frente a él aún mantuvo su calma original Esto no se debió solo a su confianza en su propia fuerza, sino también a que sabía que en una batalla, el bando que perdiera la calma estaría en desventaja más fácilmente Su min no optó por perseguir la victoria No fue una decisión racional Era muy probable que el tigre gigante aprovechara la oportunidad y sufriera un contraataque Tomó prestada la fuerza del aire por segunda vez y retrocedió Aterrizó frente al tigre gigante con bastante suavidad Su min estabilizó rápidamente su piedra Miró a su oponente frente a él con una expresión seria Mientras que el tigre gigante miró al lobo gigante pensativamente Ambos lados estaban usando este enfrentamiento para observar la forma de sus oponentes y determinar la forma en que atacarían En contraste, el aura de un rey brotó de sus cuerpos y se extendió en todas direcciones Iniciando una nueva ronda de confrontación en el dominio invisible Aprovechando esta oportunidad, antes de que el feroz tigre atacara Su min activó rápidamente el panel de tecnología y leyó toda la información sobre el oponente Zumbido Nombre Ninguno Especie Tigre manchú mutado en etapa adulta Rango Rey nivel 4 Fuerza 31, 7, 45 Agilidad 31, 4, 45 Habilidades Armadura de flujo de lava Velocidad rápida Fuerza feroz Garras ardientes Llamas negras devoradoras Mutación Corazón de furia 15% Armadura de lava Debido a la extraña energía, la criatura tiene algunos cambios Una energía de llama se forma en su cuerpo y se estimula a través del cabello en la superficie de su cuerpo Para formar una pieza de armadura de lava Puede defenderse de ataques desde el exterior, también puede usarse como un ataque para quemar el cuerpo del oponente Rápido Debido a la extraña energía, la criatura ha sufrido algunos cambios Sus extremidades se han vuelto más poderosas y la velocidad de las conexiones nerviosas de su cuerpo ha aumentado Como resultado, puede correr a una velocidad mucho mayor de lo habitual Fuerza feroz Debido a la extraña energía, la criatura sufre algunos cambios Estimula la capacidad latente del cuerpo, obligando a los músculos de su cuerpo a volverse más fuertes y poderosos Puede estallar con una velocidad y una fuerza que superan las suyas Garraloca y ameante La criatura tiene una mutación causada por una energía extraña Forma una energía de llama en el cuerpo, que se activa en el exterior de las garras y extremidades afiladas Formando un intenso ataque de llama, puede desgarrar y quemar fácilmente el cuerpo del oponente Llama negra devoradora La criatura tiene alguna mutación causada por una energía extraña Forma una energía de llama en el cuerpo Se activa a través de un órgano especial, el sap de llama negra, y exhala una llama negra extremadamente especial, puede quemar rápidamente el cuerpo del oponente y no se puede extinguir por medios ordinarios Solo cuando la criatura esté completamente quemada desaparecerá automáticamente Por lo tanto, una vez que la llama la toque, esperar la muerte es la mejor opción Después de la lectura inicial, Suming sólo tenía una sensación sobre el gran tigre que tenía frente a él Era extremadamente difícil lidiar con él Dejando de lado su fuerza y agilidad, que superaban con creces a los cuatro lobos La habilidad llamada armadura de flujo de lava ya era muy problemática para Suming Sin mencionar su última habilidad, llama negra devoradora Esta vez, cuando los lobos lucharon con ella, estaban bastante atados Antes de descubrir si la energía potencial del trueno podría contener a la llama negra, que era un tigre feroz Suming no adoptaría una forma de ataque excesivamente imprudente En el momento en que guardó su panel, los tres lobos que estaban detrás de él finalmente llegaron a tiempo Activaron sus respectivas habilidades y se colocaron detrás de Suming Enfrentándose al poderoso y feroz tigre que tenía frente a él Como cazador muy paciente, incluso ante la situación actual, el gran tigre no actuó precipitadamente Todavía estaba probando a la manada de lobos frente a él Queriendo observar más de sus hábitos o habilidades antes de que comenzara la batalla Al mirar a los otros tres lobos que se habían acercado, su mirada ya se había desviado de Suming Miró repetidamente a Sui, Suji y Lin, queriendo confirmar la diferencia en la fuerza de combate entre los tres Como depredador, si el tigre quería enfrentarse eficazmente a la formación de los cuatro lobos en el frente Luego, tuvo que adoptar un enfoque de uno por uno Cuando los dos bandos comenzaran a luchar de verdad, inevitablemente no sería capaz de hacer frente a todos los ataques Por lo tanto, desde el principio, tuvo que reducir drásticamente el número del enemigo y sus fuerzas para resistir Pensando en esto, el feroz tigre desvió su mirada del lobo blanco gigante y mantuvo su mirada en los tres lobos gigantes que se habían precipitado Comprendió profundamente que si quería atravesar la formación del grupo de lobos Tendría que elegir a la persona más débil como apertura En comparación con el poderoso lobo blanco, los tres lobos gigantes detrás de él eran más fáciles de tratar Al igual que la presa que el feroz tigre había cazado en el pasado Nuevas calles en N5B-B-I-N Co5 Al mismo tiempo, también había una división de fuerza entre los tres El lobo gigante de la derecha que estaba cubierto de llamas era el más poderoso, cerca de la cima de la élite El lobo gigante de la izquierda que tenía una sombra extraña en la cabeza era el siguiente Y estaba en la élite de alto nivel, el lobo gigante blanco plateado en la parte de atrás era el más débil Aunque también estaba en la élite de alto nivel, su fuerza física se estaba agotando rápidamente Parecía que no le quedaba mucha fuerza de combate Como punto de ruptura, era perfecto Mientras pensaba, el feroz tigre encontró el punto de ruptura para la manada de lobos No pudo evitar sonreír Al observar la situación del oponente que tenía frente a él, Sumin no pudo evitar ponerse alerta Dejó escapar un rugido de lobo en voz baja y dejó que sus tres compañeros se acercaran a su lado para evitar ser atacados por el feroz tigre Rugido Bajo la organización de Sumin, la formación de la manada de lobos se volvió aún más compacta Poco a poco, protegieron a Lin, a quien no le quedaba ninguna fuerza de combate, en el centro Esto también rompió el plan de avance original del feroz tigre Sacudiendo la cabeza con pesar, el gran tigre feroz desvió su atención de Lin y se centró en Suji Aparte del más débil Lin, Suji era el más débil entre los otros tres lobos Al percibir la mirada del depredador, Suji sintió de repente una sensación de peligro Rápidamente controló la espada de sombra sobre su cabeza para regresar a su frente Cambió su forma y se convirtió en un escudo Esta era la misma idea que había seguido a su hermano ese día, cuando fue al rescate, había aprendido de las armas humanas Inesperadamente, la velocidad del gran tigre superó con creces las expectativas de la manada de lobos Su cuerpo se convirtió en una imagen residual de color marrón amarillento Como un torbellino, estalló a gran velocidad y pasó frente a Suji, que estaba en el lado derecho de la formación Un ataque tan inesperado hizo que los otros tres lobos no pudieran reaccionar Solo su min, que tenía una línea de visión tan rápida como un rayo, lo percibió con claridad Con su predicción de los movimientos del gran tigre feroz, apenas siguió los movimientos de la otra parte Todo su cuerpo se iluminó con una luz azul mientras lo seguía de cerca Agitó sus garras de lobo y golpeó ferozmente la espalda del enemigo, tratando de detener los movimientos de la otra parte Inesperadamente, el feroz tigre que estaba al frente también tenía excelentes habilidades de observación No solo no atacó el escudo de sombra que la hermana menor aún tenía que condensar Sino que se dio la vuelta abruptamente y blandió sus feroces garras de tigre hacia Du Suming, que estaba a punto de acercarse a él Estallido La colisión entre ambos lados produjo un fuerte ruido, cuyas secuelas no pudieron evitar que la lava cercana vibrara Ignorando el intenso entumecimiento de las afiladas garras, Suming tomó prestada la fuerza del aire y aterrizó de manera relativamente constante sobre la lava El tigre colorido, por otro lado, levantó pensativamente sus garras de tigre y solidificó el rayo restante sobre él Después de una breve confrontación, tanto Suming como el tigre tuvieron una comprensión más profunda del oponente frente a ellos Sin lugar a dudas, el tigre tenía temporalmente la ventaja en términos de fuerza Fue suficiente para reprimir a Suming, quien también era un rey Sin embargo, en términos de atributos, las llamas del tigre fueron completamente suprimidas por el rayo de Suming La evidencia más obvia fue, que la mayoría de las llamas que originalmente estaban unidas al exterior de las garras del tigre habían sido tragadas por el rayo El tigre mantuvo su calma original, pero no entró en pánico en absoluto Reunió la furiosa energía de la llama en su cuerpo y la concentró en sus extremidades delanteras Con su enorme energía potencial, destruyó el rayo restante Mientras ambos se enfrentaban, los tres lobos que estaban atrás también entraron en acción Suji giró el escudo de sombra frente a ella en la forma de una espada de sombra una vez más y rápidamente atacó al feroz tigre que aún no se había recuperado Suji encendió las llamas en su cuerpo y se convirtió en un meteorito en llamas que se lanzó hacia el tigre colorido frente a él Como miembro de la manada, Lim naturalmente no quería estar protegido por los tres lobos todo el tiempo Aprovechando esta oportunidad, reunió la energía potencial de escarcha en su cuerpo y la metió en su boca Luego, de repente, escupió su aliento hacia el feroz tigre que estaba justo frente a él Ante los tres ataques que se avecinaban, el feroz tigre multicolor permaneció impasible Era como si no temiera en absoluto los ataques de la manada de lobos Una gran cantidad de energía de fuego surgió alrededor de su cuerpo, emitiendo un poder intenso Bajo el control del feroz tigre, esta intensa energía fue tomando forma gradualmente Se transformó de las llamas en una forma líquida de lava y envolvió el exterior del cuerpo del tigre gigante Parecía una armadura brillante Ya fuera la mordida de su ruí, la espada de sombra de su guío e incluso el aliento helado del imán Todos tuvieron poco efecto en la defensa de esta capa de armadura de lava Solo pudieron crear algunas pequeñas grietas Esta fue la razón por la que el otro grupo no se había movido antes El tigre tenía cierta confianza en su armadura de lava Después de que su plan original fracasara por completo, ya no le importó y desató por completo todas sus habilidades Aunque los ataques de los tres lobos fracasaron, Suji y Suji no se desanimaron Se miraron y, con el entendimiento tácito de muchas batallas, se coordinaron para atacar nuevamente al feroz tigre que tenían frente a ellos Para aumentar la fuerza de sus ataques, Suji superó la sombra del segundo hermano y la convirtió en un grueso puño de sombra Junto con la espada de sombra, atacó al feroz tigre por los lados izquierdo y derecho Suji también se puso a correr a toda velocidad Agitó sus garras de lobo y se abalanzó sobre el enorme tigre que tenía delante desde el otro lado El feroz tigre permaneció en el lugar con una expresión tranquila Al observar el ataque que se aproximaba, levantó con calma sus ardientes garras de tigre y repelió la espada de sombra que lo atacaba Luego, se desvió ligeramente hacia un lado y evitó el puño de sombra que lo atacaba El cuerpo de Suji se detuvo y escupió una bocanada de sangre Una gran cantidad de llamas parecían haberse encendido en su abdomen, quemando continuamente sus órganos vivos El fracaso del segundo ataque había hecho que su cuerpo sufriera el contragolpe de las sombras Las dos sombras que había controlado originalmente estaban siendo quemadas lentamente por las llamas ardientes en sus garras de tigre O habían tocado el magma en la capa inferior y estaban siendo erosionadas por la alta temperatura Sin otra opción, Suji no tuvo más remedio que encoger las dos sombras que tenía frente a ella Con la ayuda de la capa protectora contra el frío de Lin, pudo dispersar por completo las llamas ardientes que había sobre ella Suji y el lobo no fueron los únicos que sufrieron el contragolpe Como maestro de las sombras, Suji también se vio afectado Afortunadamente, también era una criatura de tipo fuego, por lo que el daño que sufrió se reduciría ligeramente Pero fue suficiente para ralentizar su ataque general Este resultado permitió al oponente, el feroz tigre, detectar la mordida de Suji sin siquiera tener que gastar demasiada energía Esquivó fácilmente la garra entrante y levantó su garra de tigre ardiente para apuñalar el abdomen de Suji Debido a la reacción, Suji no sólo perdió la capacidad de reaccionar, sino que sólo pudo ver cómo la garra de tigre se acercaba cada vez más a él En este momento crítico, una luz azul apareció frente a Suji Cuando la luz se disitó, lo que se reveló fue la majestuosa figura blanca de su hermano mayor Las pupilas de Sumin aún brillaban con relámpagos Podía predecir fácilmente el patrón de ataque del tigre Sus músculos se hincharon mientras agitaba sus garras de relámpago y golpeaba hacia arriba Deteniendo con éxito la garra de tigre que se suponía que perforaría el abdomen de Suji Estallido Sintiendo el poder transmitido desde arriba, Sumin aprovechó esta oportunidad para retirarse con su hermano pequeño Suji Alejándose un poco del feroz tigre Frente a la expresión de agradecimiento de su hermano pequeño, Sumin sacudió sus garras de lobo ligeramente entumecidas Disipando la energía que aún no se había disipado del choque de poderes Levantó la cabeza y miró al feroz tigre en la distancia, encontrándose con la mirada aguda de la otra parte Rugido Se dio la vuelta y dejó escapar un rugido bajo hacia su subordinado, pidiéndole que se retirara primero Sumin tuvo la premonición de que el ataque del feroz tigre esta vez no sería tan simple Después de varios intercambios, los dos ya habían investigado aproximadamente la fuerza del oponente Presumiblemente, este enorme tigre usaría su verdadero método para lidiar con los cuatro lobos de Sumin Visite noviembre 5 Olvin C5M para ver las últimas actualizaciones Si se mencionara la llama negra en el panel, pedirle a Suwi que se retire primero sería una buena decisión Con la fuerza actual de la manada de lobos, solo Sumin podía resistir la llama negra del tigre Había una gran posibilidad de que los otros tres lobos fueran devorados rápidamente Sumin retrocedió mientras avanzaba Aflojó sus apretadas patas traseras y se acercó rápidamente al tigre para evitar que la intensa llama negra afectara a los tres lobos cercanos El tigre era como un cazador experimentado, recibiendo con calma el ataque del lobo gigante Primero disipó el rayo en las garras del tigre, luego reunió una gran cantidad de energía potencial ardiente en su boca Esperó a que el lobo blanco gigante se acercara lo suficiente antes de liberarlo por completo y sopló hacia la otra parte Aún quedaban más de mil palabras por añadir esta noche En un instante, el gran tigre feroz percibió el ataque del nivel superior Con el control total de su cuerpo y su gran velocidad, pudo esquivar el ataque Giró ligeramente la cabeza para evitar el ataque fatal, provocando que las garras del lobo relámpago solo arañaran la superficie de su piel Sin poder penetrar profundamente en su carne e incluso en el interior de su cráneo ¡Puaj! De su herida brotó sangre roja brillante y goteó hacia abajo Después de lamer la sangre que quedó, al feroz tigre no le importó en absoluto la herida en la cabeza Miró al gigante lobo blanco que lo atacaba con una sonrisa en el rostro Incluso si la otra parte descubrió su paradero y fue atacado, el tigre gigante frente a él aún mantuvo su calma original Esto no se debió solo a su confianza en su propia fuerza, sino también a que sabía que en una batalla El bando que perdiera la calma estaría en desventaja más fácilmente Suming no optó por perseguir la victoria No fue una decisión racional Era muy probable que el tigre gigante aprovechara la oportunidad y sufriera un contraataque Tomó prestada la fuerza del aire por segunda vez y retrocedió Aterrizó frente al tigre gigante con bastante suavidad Suming estabilizó rápidamente su piedra Miró a su oponente frente a él con una expresión seria Mientras que el tigre gigante miró al lobo gigante pensativamente Ambos lados estaban usando este enfrentamiento para observar la forma de sus oponentes Y determinar la forma en que atacarían En contraste, el aura de un rey brotó de sus cuerpos y surgió en todas direcciones Iniciando una nueva ronda de confrontación en el dominio invisible Aprovechando esta oportunidad, antes de que el feroz tigre atacara Suming activó rápidamente el panel de tecnología y leyó toda la información sobre el oponente Zumbido Nombre Ninguno Especie Tigre manchú mutado en etapa adulta Rango Rey nivel 4 Fuerza 31, 7, 45 Agilidad 31, 4, 45 Habilidades Armadura de flujo de lava Velocidad rápida Fuerza feroz Garras ardientes Llamas negras devoradoras Mutación Corazón de furia 15% Armadura de lava Debido a la extraña energía, la criatura tiene algunos cambios Una energía de llama se forma en su cuerpo y se estimula a través del cabello en la superficie de su cuerpo para formar una pieza de armadura de lava Puede defenderse de ataques desde el exterior, también puede usarse como un ataque para quemar el cuerpo del oponente Rápido Debido a la extraña energía, la criatura ha sufrido algunos cambios Sus extremidades se han vuelto más poderosas y la velocidad de las conexiones nerviosas de su cuerpo ha aumentado Como resultado, puede correr a una velocidad mucho mayor de lo habitual Fuerza feroz Debido a la extraña energía, la criatura sufre algunos cambios Estimula la capacidad latente del cuerpo, obligando a los músculos de su cuerpo a volverse más fuertes y poderosos Puede estallar con una velocidad y una fuerza que superan las suyas Garraloca y ameante La criatura tiene una mutación causada por una energía extraña Forma una energía de llama en el cuerpo, que se activa en el exterior de las garras y extremidades afiladas Formando un intenso ataque de llama, puede desgarrar y quemar fácilmente el cuerpo del oponente Llama negra devoradora La criatura tiene alguna mutación causada por una energía extraña Forma una energía de llama en el cuerpo Se activa a través de un órgano especial, el sap de llama negra, y exhala una llama negra extremadamente especial, puede quemar rápidamente el cuerpo del oponente y no se puede extinguir por medios ordinarios Solo cuando la criatura esté completamente quemada desaparecerá automáticamente Por lo tanto, una vez que la llama la toque, esperar la muerte es la mejor opción Después de la lectura inicial, Suming sólo tenía una sensación sobre el gran tigre que tenía frente a él Era extremadamente difícil lidiar con él Dejando de lado su fuerza y agilidad, que superaban con creces a los cuatro lobos La habilidad llamada armadura de flujo de lava ya era muy problemática para Suming Sin mencionar su última habilidad, llama negra devoradora Esta vez, cuando los lobos lucharon con ella, estaban bastante atados Antes de descubrir si la energía potencial del trueno podría contener a la llama negra, que era un tigre feroz Suming no adoptaría una forma de ataque excesivamente imprudente En el momento en que guardó su panel, los tres lobos que estaban detrás de él finalmente llegaron a tiempo Activaron sus respectivas habilidades y se colocaron detrás de Suming Enfrentándose al poderoso y feroz tigre que tenía frente a él Como cazador muy paciente, incluso ante la situación actual, el gran tigre no actuó precipitadamente Todavía estaba probando a la manada de lobos frente a él Queriendo observar más de sus hábitos o habilidades antes de que comenzara la batalla Al mirar a los otros tres lobos que se habían acercado, su mirada ya se había desviado de Suming Miró repetidamente a Sui, Suji y Lin, queriendo confirmar la diferencia en la fuerza de combate entre los tres Suming abrió mucho los ojos y comenzó a pensar en cómo lidiar con ello Según el juicio de Thunder Vision, el feroz tigre activaría el aliento de llama negra en dos o tres segundos A una distancia tan cercana, incluso Suming, que tenía una excelente fuerza física, no podría evitarlo fácilmente A través del análisis del panel de tecnología, fue suficiente para entender que la llama negra del feroz tigre tenía una fuerte capacidad de quemar Incluso una pequeña cantidad de ella sería capaz de quemar al oponente por completo Por lo tanto, no importaba dónde esquivara, no había posibilidad de evitar por completo la llama negra Definitivamente sufriría algún daño Pensando en esto, Suming eliminó de su mente el plan de evitarlo por completo y comenzó a pensar en cómo resistir el menor daño posible Comprendió profundamente que si quería sobrevivir al ataque de la llama negra, necesitaba confiar en la energía potencial del trueno en su cuerpo Usando el principio de su presión natural del atributo trueno del atributo fuego, expulsó la feroz llama negra de su cuerpo En ese momento, Suming ya no tenía más posibilidades de probarlo Solo podía esperar superar el ataque de la llama negra luchando contra ella En un instante, Suming dejó de pensar Su cerebro loco le dio la única respuesta Estabilizando su mente, tensó su cuerpo y miró al tigre gigante frente a él con una mirada determinada El oponente ya estaba en un estado listo, observando al lobo blanco gigante del oponente esquivar el ataque desde arriba No dudó en exhalar la llama negra ardiente de su boca Según la suposición del tigre, el oponente no tenía posibilidad de esquivarla Este era el método de batalla que había planeado anteriormente, solo para matar al lobo gigante Desafortunadamente, la escena que siguió superó con creces la imaginación del tigre Como si lo hubiera predicho, al mismo tiempo que el tigre exhalaba, la pata delantera de Suming se levantó de repente y rápidamente se retiró hacia atrás Casi evitando el alcance de salpicadura de la llama negra El cuerpo del tigre se detuvo, sintiéndose un poco sorprendido Aunque estaba secretamente asombrado por la capacidad de reacción del oponente, todavía tenía la victoria en sus manos Después de todo, su llama negra tenía una poderosa capacidad devoradora Si no podía evitarla por completo, incluso la más mínima chispa sería fatal Suming, que estaba lejos, naturalmente se dio cuenta de la singularidad de la llama negra Al ver que la llama negra se acercaba gradualmente, comenzó a implementar las contramedidas de acuerdo con las reglas anteriores Suming primero disipó la energía potencial del trueno en sus pupilas y las devolvió a su cuerpo Luego, activó el corazón reunido por el trueno nuevamente y controló toda la energía potencial del trueno en su cuerpo para que se liberara sobre la garra del lobo Butch Butch En un instante, estalló una luz azul Una gran cantidad de truenos cubrió la superficie de la garra del lobo y golpeó en todas direcciones sin control Casi se tragó la mayor parte del magma circundante y emitió un poder infinito La alegría se apoderó del corazón de Suming, mezclada con nerviosismo Podía sentir la fuerte energía potencial de la garra afilata Parecía capaz de destrozar todo en pedazos La energía del trueno acumulada en sus extremidades anteriores superó con creces su método de ataque anterior Se podría decir que es el método de ataque más feroz de Suming hasta el momento Tuvo que agradecerle al tigre que estaba al otro lado Si no hubiera seguido adelante, Suming no habría podido percibir el verdadero potencial de su propia habilidad Su min estabilizó rápidamente sus emociones y miró hacia adelante con determinación Enfrentándose a la llama negra que se acercaba, levantó la garra del lobo del trueno y atacó rápidamente Estallido Comenzó oficialmente una batalla entre Tundere y Black Flame El rayo explosivo golpeó en todas direcciones, bloqueando la llama negra circundante La llama negra frente a él también mostró sus altas propiedades de quema y devoración Aunque sus atributos fueron suprimidos por el rayo Sin embargo, todavía se resistió obstinadamente y se mantuvo cerca del rayo en el exterior Aún no se había dispersado Suming observó atentamente la situación que tenía frente a él Era una batalla entre dos atributos Una idea audaz apareció en la mente de Suming No dudó ni un instante y ejecutó su plan con decisión Suming, que tenía experiencia en combate, sabía que cuanto más tiempo pasara, más no podía dudar De lo contrario, perdería la mejor oportunidad de ejecutar su plan Reunió el rayo en su cuerpo una vez más y dio un paso adelante Se precipitó hacia el área donde los dos atributos estaban luchando Agitó sus afiladas garras y usó el rayo sobre él para hacer retroceder temporalmente las llamas negras cercanas Abriendo un camino para sí mismo En el camino, atravesó el aliento de las intensas llamas negras Suming ni siquiera vio rastro de las llamas negras cuando apareció frente al tigre multicolor La figura del oponente se congeló en el lugar Ante la llegada de Suming, no tomó ninguna medida Sus ojos estaban llenos de sorpresa, como si no pudiera creer que el lobo gigante pudiera atravesar su ataque No era de extrañar En el pasado, la llama negra poseída por el feroz tigre siempre había tenido éxito Incluso si se trataba de una criatura de nivel rey de alto nivel, tendría que ceder ante ella Y mucho menos una criatura de nivel bajo Ahora, Suming había aparecido Era claramente mucho más débil que él Pero fue capaz de atravesar la llama negra de la que estaba orgulloso el feroz tigre Esto casi había aplastado el orgullo y la complacencia en su corazón El tigre permaneció inmóvil durante un largo rato y no pudo dar marcha atrás De ahí se desprende que el impacto le había afectado mucho Por supuesto, como oponente, Suming no dejaría pasar una oportunidad tan excelente para atacar Contrajo sus músculos y saltó hacia adelante Agitó sus poderosas garras relámpago y atacó al tigre que tenía enfrente Al mismo tiempo, en el grupo lobo a la derecha, al ver que el líder, Suming, estaba a punto de atacar al oponente Sui, que era el único que todavía tenía fuerza de batalla Rápidamente se apresuró a ayudar a su hermano mayor Con la ayuda de patrón de batalla de velocidad del rayo y corazón de reunión de truenos La velocidad de Suming había alcanzado la cima de su cuerpo Era como la encarnación del relámpago, tan rápido que no se podían ver imágenes residuales Con la velocidad del rayo, apareció frente al tigre Sin esperar a que su oponente reaccionara, un par de aciladas garras de lobo relámpago Golpearon la superficie de la dura armadura de magma del tigre desde ambos lados ¡Cacha! Con un crujido, las grietas en la parte superior de la armadura se expandieron Hasta que finalmente no pudo sostenerse más y se rompió por completo El feroz rayo devoró la mayoría de los fragmentos, sin dejar ni un solo rastro de la armadura de magma No superó las expectativas de Suming Con la energía potencial del rayo en las garras afiladas, logró destrozar la armadura del feroz tigre Lo que permitió que la figura marrón amarillenta del oponente apareciera nuevamente frente a él Aunque este paso también consumió mucha de la energía trueno de sus garras El precio que pagó valió la pena Había roto por completo la última defensa del tigre Esto hizo que fuera imposible que tuviera otras medidas defensivas durante mucho tiempo Cuando escuchó el crujido, el tigre colorido finalmente se despertó Sintiendo que algo andaba mal, miró a su alrededor en pánico No solo vio al lobo gigante frente a él, sino que también detectó el daño en su armadura La situación que tenía frente a él hizo que el tigre, que aún estaba tranquilo, entrara en pánico por completo Por instinto de batalla de su cuerpo, inconscientemente dio un paso atrás y evitó al lobo gigante blanco Que era el más amenazante Había perdido la calma y no podía juzgar la fuerza actual del oponente Incluso si la presión que emitía era menor que la suya, el tigre no estaba seguro de poder derrotar al oponente Rugido Emitió un gruñido bajo hacia su min como si le estuviera advirtiendo que no se acercara El tigre sabía claramente que el gruñido de advertencia no tendría mucho efecto Pero en su corazón, esperaba vagamente poder obligar al lobo gigante a retroceder Sin saberlo, incluso el tigre no sabía que ya le tenía miedo al gigante lobo blanco Esto se debió al increíble método del oponente para romper la formación y la sombra de su armadura se hizo ánicos En ese momento, el tigre ya no veía al lobo blanco gigante como una presa Sino como un oponente de su mismo nivel o incluso un experto de un nivel superior Frente a un poderoso lobo gigante, no se atrevió a relajarse Tenía miedo de que el otro bando aprovechara la oportunidad y lo matara de un solo golpe Su mente estaba confundida, por lo que no podía pensar en ninguna contramedida especial Las feroces garras relámpago del lobo gigante le hicieron perder todo el coraje Y quiso tomar la iniciativa en el ataque Indefenso, el tigre solo pudo encoger su cuerpo y adoptar una postura defensiva Siguió gruñendo, esperando que el enemigo se marchara Desafortunadamente, sus expectativas fueron difíciles de cumplir Antes de que su min, que estaba frente a él, pudiera hacer un movimiento, su i, que se había precipitado desde atrás De repente se abalanzó hacia adelante Abrió su boca del lobo y reveló sus afilados dientes Mordió la ancha espalda del tigre No Las garras del lobo que ardían con llamas agarraron firmemente la superficie de la piel del tigre Sosteniendo firmemente su cuerpo en su lugar Nuevas calles en N5 Bel barra B barra I barra N Co 5 Los afilados dientes de Sui perforaron el espeso pelaje y se clavaron suavemente en la carne del tigre Rastros de sangre brotaron de la herida y se vertieron en la boca de Sui Antes de ser absorbidas por completo por su cuerpo Sui quedó muy satisfecho después de probar la sangre de un rey por primera vez Y aumentó la fuerza de su mordida Un dolor intenso se extendió rápidamente desde la espalda hasta lo más profundo de la mente del tigre De repente, se estremeció y no pudo evitar enderezar su cuerpo y dejar escapar un rugido desgarrador Rugido Miró hacia atrás enojado, queriendo ver quién era el que se atrevía a aprovechar la oportunidad Cuando él no estaba prestando atención para morderle la espalda Al observar las llamas que se alzaban desde su espalda El tigre reconoció de inmediato la identidad del intruso Era el lobo gigante en llamas cuya fuerza estaba en lo más alto del nivel de élite Como no era el lobo gigante blanco, no le importó El tigre, que estaba en el punto más alto de su ira De repente lanzó una garra con la velocidad del rayo hacia Sui Que estaba chupando sangre de su espalda Estallido En el momento crítico, Sui sintió la presión del viento sobre él Rápidamente soltó la garra del lobo y se dejó caer para esquivar la mayoría de los ataques La garra del tigre sólo le arañó un poco el pelaje Sui aprovechó la oportunidad para caer y, con prudencia, dio un paso atrás para evitar un enfrentamiento directo con el feroz tigre Incluso el lobo más débil de la manada comprendió la diferencia de fuerza entre él y el feroz tigre El feroz tigre que estaba recibiendo su propia bofetada parecía no sentir ningún dolor mientras continuaba mirando enojado a Sui La furia que surgió en su corazón y la situación que había enfrentado anteriormente hicieron que básicamente perdiera su racionalidad El feroz tigre incluso se olvidó de su min, que estaba detrás de él Sólo centró su atención en el cuerpo del atacante, Sui Quería destrozar el cuerpo del otro para aliviar la ira en su corazón Corrió como un loco hacia Sui Cada paso que daba hacía temblar el suelo y la superficie de la lava se sacudía con fuertes ondas Al ver esto, Sui siguió las instrucciones de su hermano mayor y mantuvo un cierto nivel de calma Rápidamente cambió su cuerpo y alejó a Sui de su cuñada y su cuñada para evitar a los dos lobos gigantes que habían perdido su fuerza de combate Estaban implicados por las secuelas de la batalla Al mismo tiempo, Sui, que estaba al frente, naturalmente no planeaba dejar pasar una oportunidad tan excelente para atacar Esta fue una oportunidad creada por su hermano menor, Sui Tuvo que aprovechar el hecho de que el feroz tigre aún no había formado una nueva llama negra para someter por completo a su oponente Los patrones de batalla de ambos lados se iluminaron y explotaron con una luz azul deslumbrante Grandes chispas volaron desde donde estaba y la figura de su min desapareció entre ellas ¡Zas! Como un rayo, apareció detrás del feroz tigre Antes de que pudiera reaccionar, blandió su garra de lobo relámpago y apuñaló la carne que Sui había mordido antes Soplo El brutal rayo devoró por completo la piel y el pelaje de la superficie No quedó ni un solo trocito, y la tierna piel roja quedó expuesta en el exterior Las afiladas garras del lobo continuaron cavando más profundamente a través de las grietas No solo las grietas se ensancharon gradualmente, sino que también desgarraron una gran cantidad de carne roja brillante en el interior, hasta la médula espinal del tigre gigante Rugido El feroz tigre que originalmente era agresivo dejó de moverse Un dolor intenso invadió su mente, lo que le impidió moverse Apartó la mirada de Sui y de repente volvió a mirar la posición detrás de él Ni siquiera tuvo tiempo de ver claramente la apariencia del oponente antes de usar el mismo truco nuevamente Levantó sus garras de tigre y golpeó el área herida, tratando de repeler al atacante Su min se detuvo al ver la bocetada que se avecinaba No quería enfrentarse al oponente en términos de fuerza Esto no le beneficiaba Con la ayuda de la espalda del tigre, saltó y retrocedió Saltó hacia atrás, giró en el aire y aterrizó con firmeza Fue en ese momento cuando el tigre se dio cuenta de que era el lobo blanco gigante quien lo estaba atacando Una inexplicable sensación de nerviosismo se apoderó de su corazón y disipó su ira El tigre no pudo evitar tensar su cuerpo y adoptar una postura defensiva No atacó imprudentemente la posición de su min Ya fuera por la percepción instintiva de su cuerpo o por la impresión que le había dejado el lobo gigante antes Le estaba diciendo al tigre que no debía subestimar al lobo blanco gigante que tenía frente a él La otra parte era muy peligrosa Por el momento, el pequeño lobo de élite que lo había atacado antes quedó en un segundo plano El tigre se concentró en lidiar con el lobo blanco gigante que tenía frente a él Las heridas que su min había causado eran básicamente profundas en la médula ósea Había perdido carne y sangre, y eran extremadamente graves Incluso si el ferof tigre reaccionara y planeara controlar la contracción de sus músculos Aún sería difícil detener el sangrado Podía sentir claramente el dolor en su espalda y la pérdida de su fuerza física Si el ferof tigre no tuviera aún llamas negras, no podría ser rival para el lobo gigante que tenía frente a él No le resultó fácil aprovechar el dolor de espalda para recuperar un rastro de racionalidad Naturalmente, ya no era tan temerario como antes El ferof tigre sabía que si atacaba precipitadamente, el que perdería al final sería su propio cuerpo Si continuaba así, también acabaría muriendo Por lo tanto, sólo había una posibilidad de salir de esta situación Su propia carta de triunfo La llama negra Suming calmó el impacto de la caída y estabilizó su cuerpo Miró al tigre colorido que tenía frente a él Como su oponente, ¿cómo podría no comprender la situación actual del tigre? Parecía que el tigre había recuperado algo de su racionalidad, pero ya era demasiado tarde Ya estaba gravemente herido, por lo que era difícil que tuviera demasiado poder para revertir la situación Sin mencionar que Suming, que tenía la visión de Tunder, podía predecir fácilmente los movimientos del tigre durante los siguientes 3 o 4 segundos La situación que tenían ante sí era como atrapar una tortuga en un frasco, tan fácil como un pastel No era difícil imaginar que el siguiente movimiento del tigre sería usar su propia llama negra para atravesar la obstrucción de Suming y abrirse camino a muerte Sin embargo, su llama negra, que tenía la capacidad de devorar, tuvo poco efecto frente al rayo de Suming Los dos incluso pudieron tener un breve enfrentamiento Si quisiera abrirse paso, Suming definitivamente lo detendría El tigre, cuya fuerza física estaba disminuyendo rápidamente, no pensó demasiado Tenía la conciencia borrosa en su cuerpo y debía abandonar el campo de batalla lo antes posible Había perdido esta batalla, pero su fuerte deseo de sobrevivir hizo que el tigre no quisiera terminar su vida allí Sin dudarlo, el tigre se lanzó hacia adelante con decisión Sus extremidades anteriores ardían con llamas furiosas y las últimas llamas negras se condensaron en su boca Su enorme cuerpo pisó el magma profundo, produciendo un sonido fuerte, como un enorme carro de guerra Por supuesto, Suming, que estaba al frente, no se dejó intimidar por su apariencia Sabía que el feroz tigre frente a él solo estaba luchando como una bestia atrapada A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo del oponente ya estaba en un estado de agotamiento Gracias al breve enfrentamiento entre ambos bandos, Suming tuvo la oportunidad de recuperar el aliento, lo que le permitió recuperar algo de energía del rayo Después de reponer la energía del rayo restante en su cuerpo en sus afiladas garras y pupilas, Suming enderezó su cuerpo Los patrones de batalla en ambos lados de su cuerpo se iluminaron con una luz deslumbrante Sus músculos se abultaron y las venas azules en la parte superior de su cuerpo se podían ver claramente Enfrentándose a la dirección del ataque del tigre, él también se puso de pie Como un resorte retráctil, atravesó la obstrucción del aire y explotó el magma detrás de él Con la velocidad de una bala, de repente se acercó al tigre gigante Como una criatura rey de nivel medio y un tigre con suficiente experiencia en batalla Aunque su conciencia estaba casi borrosa, su instinto de batalla aún estaba preservado En un instante, la percepción de su cuerpo percibió claramente la llegada del peligro Sin pensarlo, agitó su garra de tigre llameante, trayendo consigo un calor intenso mientras golpeaba la posición de Suming En ese momento, Suming ya no optó por retirarse Tomó la iniciativa de levantar su garra de lobo, tomando prestada la fuerza del cielo para chocar con la poderosa presión de arriba Estallido Una vibración invisible se transmitió desde las dos garras afiladas, surgiendo en todas direcciones Fue completamente diferente a la última vez La figura de Suming permaneció en el mismo lugar, sin moverse en absoluto El tigre gigante estaba igual Era obvio que esto no se debía a que la fuerza de Suming se había vuelto más fuerte Sino a que la fuerza del tigre se estaba debilitando gradualmente Las heridas en su cuerpo habían reducido mucho su propia fuerza de combate El tigre abrió mucho los ojos y miró con miedo la escena que tenía frente a él Sentía un gran miedo hacia el lobo blanco gigante Suming mostró una mirada determinada y no continuó con el estancamiento Soltó las garras del lobo y voló rápidamente hacia abajo Estaba listo para rodear la espalda del tigre gigante y aprovechar la abertura que había hecho previamente para lanzar un ataque fatal Al mirar la escena frente a él, aunque el tigre no conocía el plan del oponente, no podía dejar que continuara moviéndose Inclinó la cabeza hacia atrás y de repente arrojó llamas negras desde su boca hacia la posición del lobo gigante blanco Lee los últimos capítulos en n barra v, e, lvi 5 Co barra m Suming, que estaba en acción, de repente vio que el tigre que tenía en su campo de visión pasó de 1 a 2 Apareció una sombra, como si estuviera a punto de escupir algo En el segundo siguiente, la ilusión desapareció y la realidad comenzó a girar nuevamente Sin embargo, con la advertencia de la línea de visión del trueno Suming se dio cuenta claramente de lo que el oponente frente a él iba a hacer a continuación Efectivamente, tal como esperaba, el tigre ya no pudo contenerse y quiso usar su última carta de triunfo Mientras bloqueara las llamas negras esta vez, no habría problema en derrotar al oponente Suming activó el rayo en sus afiladas garras y avanzó en lugar de retroceder Blandió sus garras de lobo hacia adelante y fue rodeado por una gran cantidad de llamas negras El tigre que observaba la escena suspiró aliviado Ni siquiera miró el cadáver de su oponente y pensó que éste había sido completamente devorado por las llamas negras Lamentablemente, la realidad fue completamente diferente a lo que había imaginado La garra del lobo que había estallado con un rayo atravesó la llama negra del exterior y destrozó el cerco del área central Abrió con fuerza un pasaje, revelando la figura ilesa de Suming Sonrió mientras miraba al tigre Sus ojos de color blanco plateado estaban llenos de una aguda intención asesina El tigre se asustó involuntariamente ante aquella fuerza invisible y dio dos pasos hacia atrás Incluso había olvidado la diferencia de fuerza entre los dos No era tan grande como había imaginado Después de reaccionar, sintió una sensación de vergüenza en su corazón Nunca había pensado que una bestia gigantesca como él se dejaría intimidar por una criatura que era incluso más débil que él El cambio en sus emociones fue especialmente rápido Ese sentimiento de vergüenza se convirtió rápidamente en el combustible de su ira Encendiendo la ira que debería haberse extinguido Había perdido el juicio Hay que decir que, para recuperar su dignidad, decidió no dudar más De repente, levantó sus garras de tigre y atacó al enorme lobo blanco que acababa de abrirse paso La aterradora presión del viento era como una tormenta que agitaba el pelaje de Suming Sin embargo, su expresión seguía tan tranquila como el agua mientras observaba el ataque que se desarrollaba sobre él Su cuerpo tampoco se conmovió y no tenía miedo en absoluto Se podría decir que las acciones de la otra parte estaban en línea con su intención original En la situación actual, en realidad no tenía pensado escapar En cambio, la ira se apoderó de su corazón y se atacó a sí mismo sin miramientos Esto significaba que el tigre ya no tenía mucha capacidad de juicio Levantó su garra de lobo trueno en el momento justo y bloqueó el ataque llameante desde arriba No le costó ningún esfuerzo Aumentó su propia fuerza El ataque que se suponía que debía equilibrarse entre sí fue en realidad interrumpido por Suming primero Rápidamente apartó la garra del tigre sobre él Esta fue la primera vez que Suming tuvo la ventaja en términos de fuerza Obviamente, la situación del tigre no era optimista Había perdido demasiada fuerza física, lo que hizo que su fuerza y velocidad cayeran mucho Una gran cantidad de relámpagos siguió a la garra del tigre en la parte superior y se tragó las llamas ardientes del exterior Luego, envolvió toda la garra del tigre en su interior y la disolvió continuamente con relámpagos Rugido El feroz tigre dejó escapar un rugido Transfirió la energía de la llama restante a la posición de la garra de tigre herida Utilizó las enormes llamas para dispersar los relámpagos de arriba Pero también fue difícil recuperar la garra de tigre carbonizada El cuerpo del tigre feroz cayó hacia adelante y casi se desplomó en el suelo Sus cuatro extremidades ya temblaban Le costaba tener fuerzas para sostenerse, sin mencionar la garra delantera derecha carbonizada Ya le costaba incluso mantenerse en pie Al ver que el tigre ya estaba al borde del abismo, Suming tomó una decisión rápida Dio un paso adelante y se retiró hacia la izquierda Rodeó el enorme cuerpo del tigre y corrió detrás de él El tigre quiso perseguirlo, pero la posición de sus extremidades delanteras no le permitió realizar ninguna otra acción Bajo el intenso dolor y el cuerpo que podía caer en cualquier momento El tigre dejó escapar un rugido furioso y quiso detener al lobo blanco gigante que avanzaba Rugido Obviamente, ni él ni Suming pensaron que este rugido enojado podría detener sus acciones Sin embargo, el tigre aún tenía un rastro de esperanza en su corazón El lobo gigante que tenía frente a él podía asustarse temporalmente por su propia aura Aunque fuera sólo por un rato, de esta manera, tenía la posibilidad de recuperarse de sus propias heridas Tenía la capacidad de luchar o escapar Observó como el cuerpo del gigante lobo blanco no se vio afectado y poco a poco desapareció de sus ojos La expresión del tigre feroz cambió de esperanza a desesperación Su corazón se hundió en un silencio sepulcral Era profundamente consciente de que el ataque del oponente representaría una gran amenaza para su propia vida Se miró las extremidades anteriores con expresión amarga Sus miembros, ya carbonizados y sin forma, endurecieron su corazón y mordieron con sus filas superiores e inferiores de acilados dientes El feroz tigre ya no dudó y tomó una decisión De repente, una gran cantidad de llamas brotaron de sus extremidades Incluso sus extremidades anteriores carbonizadas no fueron la excepción El feroz tigre agotó su cuerpo y su mente y exprimió con fuerza la furiosa energía de las llamas El precio de dar ese paso hizo que su corazón latiera violentamente como si estuviera a punto de explotar Soportó el dolor en todo su cuerpo y mente Contuvo el temblor de su cuerpo y aprovechó la oportunidad antes de que el lobo gigante se moviera para girar repentinamente su cuerpo y abalanzarse sobre su oponente Activó el poder de su lucha desesperada Este sería su ataque final Por un momento, el tiempo pareció detenerse nuevamente La escena en los ojos de Suming cambió nuevamente El tigre feroz, que él creía que sería difícil de mover, en realidad se movió de nuevo Parecía que quería bloquear su ataque El enorme cuerpo del feroz tigre comenzó a dividirse en dos El cuerpo físico original permaneció inmóvil mientras el fantasma se abalanzó de repente sobre él con una estela de fuego rojo Aunque era difícil imaginar cómo la otra parte aún podía moverse Ya que Suming conocía sus movimientos, podía contraatacar rápidamente Después de la evolución, la imagen se hizo anicos y el mundo volvió a moverse Suming se detuvo de inmediato y tensó todos los músculos de su cuerpo, que se hincharon y estaban llenos de poder explosivo Tal como lo predijeron los ojos de Tunder, el cuerpo del tigre, que originalmente estaba inmóvil De repente saltó y apuntó con precisión a la posición de Suming detrás de él Levantó sus garras de tigre en llamas y se abalanzó sobre él Suming, que ya estaba preparado, no tenía miedo en absoluto Aflojó sus músculos tensos y se elevó cada vez más alto, mirando hacia el frente El enorme cuerpo del tigre, que ya se había levantado, balanceó su garra de lobo relámpago El relámpago brutal devoró las llamas ardientes de la garra del tigre Junto con la fuerza rápida y feroz de Suming, arrojó al tigre de 5 metros de altura al magma que estaba detrás Estallido El tigre, que tenía la forma de un elefante gigante, cayó a las profundidades del magma Provocando que una gran cantidad de chispas salieran volando en todas direcciones Un momento después, no se puso de pie, sino que siguió temblando en el magma Sus extremidades delanteras rotas se rompieron violentamente bajo la intensificación del rayo Al igual que pedazos de madera marchita, se esparcieron sobre la superficie del magma Los fuertes relámpagos del lobo gigante continuaron corroyendo su cuerpo a lo largo de sus garras de tigre Carbonizando sus extremidades anteriores e incluso el pelaje de su pecho Una gran cantidad de su piel y carne también se enrollaron Sentía tanto dolor que deseaba morir Esta era una muy buena descripción del estado actual del tigre Ya no tenía la más mínima capacidad de resistencia Ni siquiera podía agotar su potencial Solo pudo soportar el intenso dolor y observar como el rayo envolvía su cuerpo hasta que llegó el momento de la muerte Esta ola de dolor que llenó todo su cuerpo incluso hizo que la conciencia del tigre se volviera aún más borrosa La esperanza en su corazón había cambiado de poder escapar a terminar por completo con esta ola de dolor En ese momento, una figura blanca se acercó a él Sin siquiera pensarlo, el tigre reconoció de inmediato la identidad de la otra parte, el lobo blanco que odiaba y temía Sin embargo, en ese momento, el tigre miró a la otra parte con gran anticipación, esperando poder escapar de ese intenso dolor Sin saberlo, el dolor había destruido la voluntad de supervivencia del tigre Solo esperaba poder eliminar el dolor de su cuerpo Incluso la muerte era mucho mejor que ahora Al ver la expresión de la otra parte, Suming no decepcionó las expectativas del tigre Levantó sus garras de lobo y condensó el relámpago sobre él Casi formó una cuchilla afilada y apuñaló el pecho de la otra parte Ya casi estaba listo, faltaban 600 Los ojos de Suming estaban muy abiertos mientras pensaba locamente en cómo lidiar con eso Según el juicio de la mirada del rayo, el tigre activaría su aliento de llama negra en dos o tres segundos A una distancia tan corta, incluso con la extraordinaria fuerza física de Suming No sería fácil para él esquivarlo R5 had actualizaciones de ST5 RIS en N-5Bel-Bin Com a través del análisis del panel de tecnología Fue suficiente entender que la llama negra del tigre feroz tenía una fuerte capacidad de quemar Incluso una pequeña cantidad de ella sería capaz de quemar al oponente por completo Por lo tanto, no importaba dónde esquivara, no había posibilidad de evitar por completo la llama negra Definitivamente sufriría algún daño Pensando en esto, Suming eliminó de su mente el plan de evitarlo por completo Y comenzó a pensar en cómo resistir el menor daño posible Comprendió profundamente que si quería sobrevivir al ataque de la llama negra Necesitaba confiar en la energía potencial del trueno en su cuerpo Usando el principio de su presión natural del atributo trueno del atributo fuego Expulsó la feroz llama negra de su cuerpo En ese momento, Suming ya no tenía más posibilidades de probarlo Sólo podía esperar superar el ataque de la llama negra luchando contra ella En un instante, Suming dejó de pensar Su cerebro loco le dio la única respuesta Estabilizando su mente, tensó su cuerpo y miró al tigre gigante frente a él con una mirada determinada El oponente ya estaba en un estado listo Observando al lobo blanco gigante del oponente esquivar el ataque desde arriba No dudó en exhalar la llama negra ardiente de su boca Según la suposición del tigre, el oponente no tenía posibilidad de esquivarla Este era el método de batalla que había planeado anteriormente Sólo para matar al lobo gigante Desafortunadamente, la escena que siguió superó con creces la imaginación del tigre Como si lo hubiera predicho, al mismo tiempo que el tigre exhalaba La pata delantera de Suming se levantó de repente y rápidamente se retiró hacia atrás Casi evitando el alcance de salpicadura de la llama negra El tigre se detuvo y se sintió un poco sorprendido Tras el rugido del lobo de Suming, los otros tres lobos que estaban en la distancia Finalmente liberaron su estado original de alerta Tenían plena confianza en Suming como líder Dado que la otra parte dijo que el tigre estaba muerto, significaba que realmente estaba muerto Sui, que estaba hambriento, tomó la iniciativa y corrió hacia el frente del cadáver del tigre Esperando el permiso de Suming para comer En la batalla anterior, fue el miembro que más había contribuido además de Suming Por lo tanto, había consumido mucha energía y necesitaba reponerse con comida Suming naturalmente conocía las emociones en el corazón de su hermano pequeño Mientras miraba su expresión expectante Sin embargo, no tenía prisa en anunciar que iba a comer En cambio, primero revisó la condición física de Sui y esperó la llegada de los otros dos lobos Suming, que había estado observando la situación en el campo de batalla en todo momento Sabía claramente que su hermano pequeño Sui y su hermana pequeña Sui Habían sufrido heridas de diferentes niveles durante la batalla inicial Además, habían sufrido heridas relativamente graves Sui todavía estaba bien Había confiado en sus propios atributos y aptitud física para sobrevivir Sin embargo, Sui no era muy optimista Desde que vomitó sangre, nunca más había participado en una batalla Por lo que se podía ver cuán grande fue el impacto Después de confirmar repetidamente que el cuerpo de su hermano menor estaba en buenas condiciones Suming le dio unas palmaritas en la cabeza para consolarlo y apaciguar su estado de ánimo impaciente Le dijo que esperara un rato y que todavía tenía que comprobar el estado de Sui Si fuera necesario, tendría que sacar nuevamente el precioso líquido curativo Lamentablemente, no había comprendido completamente los efectos del líquido curativo Esperaba que también tuviera un buen efecto sobre las heridas internas En comparación con los pasos temblorosos del tigre El cuerpo de Sui se mantenía bastante estable mientras avanzaba No se sentía débil en absoluto Esto hizo que Suming se sintiera más o menos aliviado Al menos, significaba que la herida de su hermana pequeña no era tan grave como para no poder caminar Se acercó a Sui y observó atentamente su apariencia y figura Comparada con la herida en su abdomen, no había ningún cambio en su cuerpo Si lo hubiera, tal vez sólo fuera el vello de su pecho, que estaba manchado con un poco de sangre y se había secado y juntado La suciedad en el pelo no era nada para la manada de lobos Suming estaba más preocupada por el estado de sus órganos internos A través de un breve intercambio de miradas y extremidades, Suming comprendió el estado de las heridas de su hermana pequeña En general, las heridas en su cuerpo estaban en un estado de recuperación y el dolor ya no era tan severo como antes La sensación de ardor también se disipó durante mucho tiempo Sui mencionó que tal vez podría recuperarse completamente a su estado original en otros dos o tres días Por supuesto, comer la carne nutritiva de criaturas de nivel rey también podría acelerar el proceso de recuperación Después de escuchar con atención, Suming asintió con fuerza Como la situación aún estaba bajo su control, tuvo que usar el líquido curativo Un frasco de este preciado medicamento era un frasco menos Debía utilizarlo con la mayor moderación posible por si llegaba un momento crítico En cuanto al propio Suming, aunque había marcas de garras en sus extremidades traseras y partes del cuerpo La sangre en las heridas ya se había coagulado Estaría completamente curada en unos días No había necesidad de usar el líquido curativo Debido a su naturaleza cautelosa, Suming revisó dos veces el estado de las heridas de todos los miembros Después de confirmar que aún estaban en buen estado Dejó escapar un rugido bajo y anunció que la comida había comenzado por completo Sui, que había perdido la paciencia hacía tiempo Se abalanzó sobre el vientre del feroz tigre en el momento en que su hermano mayor le permitió comer Devoró felizmente todo tipo de órganos internos y carne Sui y Lin estaban relativamente tranquilos Simplemente comieron tranquilamente la carne en el exterior del feroz tigre A diferencia de Sui, que comía a grandes bocados Teniendo en cuenta la situación de los heridos Suming generosamente les dio la mejor posición del cuerpo del tigre a Sui y Sui Para que comieran para que pudieran recuperarse de sus heridas lo antes posible Por otro lado, comió la piel y la carne en el lomo del feroz tigre Para reponer el cuerpo que había perdido después de la batalla Para ser justos, aunque ambos eran criaturas de nivel rey La calidad de la carne de la pitón gigante y el feroz tigre era completamente diferente En comparación con los dientes suaves y elásticos de la carne de la pitón La carne del feroz tigre era más compacta y masticable Lo que también le confería un sabor más rico Inevitablemente hubo cierta sorpresa en el cuerpo de los dos Pero más fue la diferencia de nivel y fuerza lo que provocó la diferencia en el sabor Después de dos horas, los lobos finalmente acabaron con el tigre que tenían delante Esto se debió también a que los lobos tenían un buen apetito y podían digerir rápidamente De lo contrario, si se tratara de los lobos del pasado, habrían comido al menos durante unos días Lee los últimos artículos en N55V barra E barra L barra V5 Com. Después de una comida completa, dejaron que la carne en sus cuerpos se digiriera un poco Su Ming lideró a los otros tres lobos en el viaje nuevamente Dejando solo la piel y los huesos del tigre en el suelo Contando la historia de la batalla anterior Desafortunadamente, poco después de que se fueran, sin que se eliminara la helada, el magma regresó a la tierra y devoró los restos restantes del tigre Solo quedó la piel del tigre que pudo soportar la alta temperatura, que se conservó con éxito A medida que fluía, el magma flotó lentamente en la distancia Después de un largo viaje, los lobos recorrieron otros 10 kilómetros También era mediodía, el momento en que el sol estaba más intenso durante el día La deslumbrante luz del sol brillaba sobre la lava a través del fino humo, dispersando la niebla para los lobos También aumentó la temperatura del área, haciendo que la temperatura subiera aún más Incluso su hui, que tenía el atributo de fuego, no pudo evitar sacar la lengua, incapaz de soportar el calor Caminando frente al equipo, su min miró el mar de lava que no había cambiado Sin embargo, según la deducción en su mente, la manada de lobos ya estaba cerca del área del volcán Tianchi En otras palabras, la manada de lobos pronto podría ver su destino final Y la misión que les pertenecía estaba a punto de completarse Pensando en esto, su min no pudo evitar sentirse mucho mejor Por un lado, estaba feliz de que su misión estuviera a punto de completarse Y por otro lado, estaba satisfecho de que la manada de lobos hubiera obtenido una nueva fuerza de combate de nivel rey Bajo su liderazgo, la manada se hizo cada vez más fuerte y su fuerza de combate general siguió aumentando Lo que lo dejó bastante satisfecho Mientras pensaba, la manada de lobos continuó profundizando Y finalmente vio vagamente la figura de una alta montaña Durante mucho tiempo, la apariencia general de la zona de magma era como la de un simple mar de magma Incluso si aparecía una montaña, no tenía más de 100 metros de altura Comparada con el magma infinito, era muy pequeña Pero ahora, a la vista de los cuatro lobos, había una enorme montaña que llegaba hasta la cima del cielo Y estaba cubierta por una gran cantidad de nubes Tenía miles de metros de altura y apareció frente a ellos La manada de lobos no pudo evitar estar conmocionada Una montaña tan grande estaba mucho más allá de las expectativas de su mil Ni siquiera podía recordar su borde Los picos de las montañas se alzaban frente a ellos como una muralla alta y majestuosa Vigilaban todo lo que había en la montaña y prohibían que cualquier criatura pasara por encima de ellos Al mismo tiempo, una gran cantidad de lava fluía desde el exterior de la montaña Esta fue la culpable de que el bosque de la montaña Changbai quedara completamente destruido Por otra parte, también significaba que el interior de la montaña no era un supuesto paraíso Sino lava hirviendo a temperaturas extremadamente altas Suming ya lo esperaba Después de todo, el objetivo de este viaje era visitar el interior del volcán Según la información del panel anterior, el polígono de lava que buscaba Sumui creció cerca de la zona volcánica Podría estar en el borde de la montaña Tianchi o en la zona interior de la montaña En este caso, la manada de lobos podría necesitar dedicar algún tiempo a buscarlo También debían tener cuidado con las criaturas que aparecían a su alrededor Según las fuerzas de la zona volcánica, cuanto más cerca estuvieran del volcán del lago celestial Más poderosas serían las criaturas que allí vivían Si todos tuvieran la fuerza de un tigre feroz, la manada de lobos tendría que ser más cuidadosa en sus movimientos aquí Con este pensamiento en mente, Suming redujo el movimiento que hacía al caminar Hizo todo lo posible por mantener un ambiente relativamente tranquilo Mientras se acercaba gradualmente a la alta región montañosa que tenía frente a él Los tres lobos que corrían detrás de él observaron las acciones de Suming frente a ellos No dudaron en seguirlo Creían que debía haber algún factor crucial detrás de las acciones de la otra parte Aprendieron de sus acciones, no habría ninguna pérdida Por el contrario, daría algunos beneficios a la tribu La temperatura subió aún más cuando llegaron al pie del volcán Era incluso más alta que la temperatura del mediodía Lim frunció el ceño Parecía que mantener la barrera protectora por sí sola había consumido gran parte de su cuerpo Suming miró hacia la alta montaña que se adentraba profundamente en las nubes No pudo evitar suspirar ante el milagroso trabajo de la naturaleza que le permitió crear una cadena montañosa tan majestuosa Se giró y miró a Suming del equipo, tratando de encontrar algo de información en sus ojos A juzgar por la experiencia evolutiva de los cuatro lobos, todos tenían el instinto de buscar las plantas que necesitaban Mientras estuvieran lo suficientemente cerca de las plantas mutadas, podrían sentir su ubicación y orientación específicas Lo que sería útil para que la manada de lobos las buscara No superó las expectativas de Suming Como era de esperar, desde que su hui llegó al pie del volcán, pareció haber notado algo Su expresión se volvió extremadamente seria Miraba a su alrededor de vez en cuando como si estuviera buscando algo Obviamente, este fue el efecto de detectar la planta mutada que Suming había mencionado anteriormente Aún quedaban mil palabras por completar por la noche Por un momento, el tiempo pareció detenerse nuevamente La escena en los ojos de Suming cambió nuevamente El feroz tigre que pensó que no podría moverse, en realidad se movió de nuevo Parecía que iba a bloquear su ataque El enorme cuerpo del feroz tigre comenzó a dividirse en dos Su cuerpo físico original permaneció inmóvil Mientras que el fantasma de repente se abalanzó hacia atrás con un rayo de fuego carmesí Aunque era difícil imaginar como la otra parte aún podía moverse Ya que Suming conocía sus movimientos, podía contraatacar rápidamente Después de la evolución, la imagen se hizo anicos y el mundo volvió a moverse Suming se detuvo de inmediato y tensó todos los músculos de su cuerpo Que se hincharon y estaban llenos de poder explosivo Tal como lo predijeron los ojos de Tunder, el cuerpo del tigre Que originalmente estaba inmóvil, de repente saltó y apuntó con precisión a la posición de Suming detrás de él Levantó sus garras de tigre en llamas y se abalanzó sobre él Suming, que ya estaba preparado, no tenía miedo en absoluto Aflojó sus músculos tensos y se elevó cada vez más alto, mirando hacia el frente El enorme cuerpo del tigre, que ya se había levantado, balanceó su garra de lobo relámpago El relámpago brutal devoró las llamas ardientes de la garra del tigre Junto con la fuerza rápida y feo de Suming, arrojó al tigre de 5 metros de altura al magma que estaba detrás Estallido El tigre, que tenía la forma de un elefante girante, cayó a las profundidades del magma Provocando que una gran cantidad de chispas salieran volando en todas direcciones Un momento después, no se puso de pie, sino que siguió temblando en el magma Sus extremidades delanteras rotas se rompieron violentamente bajo la intensificación del rayo Al igual que pedazos de madera marchita, se esparcieron sobre la superficie del magma Los fuertes relámpagos del lobo gigante continuaron corroyendo su cuerpo a lo largo de sus garras de tigre Carbonizando sus extremidades anteriores e incluso el pelaje de su pecho Una gran cantidad de su piel y carne también se enrollaron 5 Copidaite Ubrates 5 TN 5 Bell Barra B 5 Com sentía tanto dolor que deseaba morir Esta era una muy buena descripción del estado actual del tigre Ya no tenía la más mínima capacidad de resistencia Ni siquiera podía agotar su potencial Solo pudo soportar el intenso dolor y observar como el rayo envolvía su cuerpo hasta que llegó el momento de la muerte Esta ola de dolor que llenó todo su cuerpo incluso hizo que la conciencia del tigre se volviera aún más borrosa La esperanza en su corazón había cambiado de poder escapar a terminar por completo con esta ola de dolor En ese momento, una figura blanca se acercó a él Sin siquiera pensarlo, el tigre reconoció de inmediato la identidad de la otra parte, el lobo blanco que odiaba y temía Sin embargo, en ese momento, el tigre miró expectante a la otra parte, esperando poder liberarse a ese intenso dolor Sin saberlo, el dolor había destruido la voluntad de vivir del tigre Solo esperaba poder eliminar el dolor de su cuerpo Incluso la muerte era mucho mejor que ahora Al ver la expresión de la otra parte, Suming no decepcionó las expectativas del tigre Levantó su garra de lobo y condensó el rayo sobre ella Era casi tan rápido como una espada acilada y apuñaló el pecho de la otra parte Puchi El rayo atravesó el pecho carbonizado y entró en él suavemente Con sus años de experiencia en batalla, Suming tenía una comprensión general de la estructura de los órganos de las criaturas Criaturas como la familia tigre generalmente tenían sus corazones en el área izquierda del pecho Como era de esperar, basándose en la evidencia anterior, Suming encontró rápidamente el corazón palpitante del tigre Para terminar con el dolor de su oponente lo antes posible y darle la dignidad que merecía Suming no dudó en clavar sus aciladas garras en su corazón En un abrir y cerrar de ojos, el rayo destrozó el corazón rojo sangre y lo convirtió en una pila de carbón carbonizado Sin el transporte de sangre, aunque el tigre tuviera un cuerpo fuerte, no podría seguir sobreviviendo A lo sumo, tendría un poco más de tiempo para morir que las criaturas comunes Se desplomó en el suelo, jadeando por su último aliento Sus cejas se relajaron gradualmente y su expresión se volvió mucho más relajada El tigre podía sentir claramente que el dolor se disipaba, así como la pérdida de su propia vida Sin duda, estaba al borde de la muerte, pero no sentía tanto dolor como había imaginado Suming subió a la cima y se paró sobre la lava Contempló el paisaje que tenía frente a él Era una vista única del cráter Antes de llegar a la cima, era difícil imaginar que dentro de la imponente montaña habría un cráter tan ancho Especialmente en la zona del lago interior, que era casi igual al terreno de la cuenca En el centro del cráter había un gran lago de magma que ocupaba casi toda la superficie En el lado derecho había un pequeño arbusto de flores Las flores que florecieron allí eran las más brillantes entre las plantas que Suming había visto El color de estos hermosos pétalos era mucho más rojo que el del magma que los rodeaba No era una exageración decir que provenían de las plantas del infierno Al mismo tiempo, en el centro de las flores, había una planta alta y esbelta del género polígondum Debajo había una delgada raíz verde, pero en la parte superior había un capullo de flor de color rojo sangre Comparado con los pétalos rojos que lo rodeaban, era más colorido, tan brillante como un rubí En el momento en que Suming vio esta planta, estuvo casi seguro de que se trataba del polígono de lava que su hermano pequeño Suming necesitaba La apariencia de la otra parte era básicamente la misma que la que había visto en el panel de tecnología Además, el entorno de crecimiento único confirmó aún más la suposición de su... rugido Mientras pensaba, un rugido de lobo emocionado se escuchó detrás de él Era evidente que podía sentir alegría en su rugido Suming ni siquiera necesitó pensar para saber quién hizo el sonido Debía ser el enérgico Sui Como criatura evolucionada de tipo fuego, nació para adaptarse al terreno de aquí Por lo que su velocidad era sólo un poco más lenta que la de Sui En menos de un momento, alcanzó el ritmo de Sui y llegó a la cima de la montaña Con una expresión de emoción en el rostro, Sui se colocó frente a su hermano mayor Levantó su garra de lobo y señaló hacia la derecha continuamente Había una mirada de urgencia en sus ojos, como si hubiera algo importante para él allí Aunque la mayor parte de su visión estaba bloqueada por las nubes A través de los agudos ojos de Sui, pudo ver que era la ubicación del arbusto de flores que había descubierto antes No hubo ningún problema con la percepción de Sui El lava poligonum que necesitaba estaba efectivamente en el arbusto de flores Ante la mirada expectante de su hermano pequeño, Suming asintió lentamente, indicando que iría allí Sin embargo, todavía tenía que esperar un rato Lim y Sui estaban en la parte de atrás Con la garantía de su hermano, el corazón ansioso de Sui se calmó gradualmente Se paró obedientemente al lado de su hermano y miró las espesas nubes mientras esperaba a los otros dos miembros del equipo Después de unos diez minutos, se oyó de nuevo el sonido de pasos detrás de ellos dos Era evidente que Lim y Sui ya habían llegado a la cima de la montaña y habían seguido las acciones de los dos lobos Suming se dio la vuelta y miró la situación detrás de él Después de confirmar que los otros dos lobos habían agotado la mayor parte de su fuerza Volvió a centrar su atención en el cráter de abajo Después de haber pasado por muchas evoluciones Comprendió que cada planta mutada única tendría una O incluso muchas criaturas mutadas poderosas para proteger la planta frente a él Sin mencionar que la ubicación del volcán donde se encontraba la manada de lobos era el mejor lugar de descanso natural para las criaturas mutadas De tipo fuego Este lugar perfecto definitivamente no sería un territorio sin dueño Si la predicción de Sui fuera correcta, existía la posibilidad de que hubiera criaturas de alto nivel de nivel rey aquí Esta era una criatura que incluso el tigre colorido evitaría Observó con atención la escena que se encontraba debajo Aunque Suming no percibió nada inusual, sintió una sensación de opresión en su corazón Básicamente, estaba confirmando con él que su suposición era correcta Definitivamente había una criatura poderosa aquí El objetivo actual de la manada de lobos era conseguir el polígono de lava y dejar que su huilo tragara con éxito Para ello, había que reducir al máximo la posibilidad de atraer la atención de esa criatura Aunque Suming, como líder, tenía la capacidad de luchar entre rangos Algunas batallas innecesarias deberían evitarse si era posible Especialmente aquellas que fácilmente podrían causar heridas graves a la manada de lobos Con este pensamiento en mente, Suming dejó escapar un gruñido bajo Y se preparó para guiar a los tres miembros del equipo hacia abajo El terreno empinado de la ladera, junto con la lava que fluía Hizo que fuera mucho más difícil bajar la montaña que subir Para Suming y Sui, su influencia no fue demasiado grande Pero los otros dos lobos tuvieron muchos problemas Lim incluso tuvo que trabajar duro para mantener la capa protectora contra las heladas Mientras caminaba con cuidado por la accidentada pendiente Después de mucho esfuerzo, con la ayuda de Sui, el equipo finalmente llegó a la parte interior del cráter sin ningún peligro Afortunadamente, cuando descendieron antes, no se encontraron con ningún ataque de criaturas desconocidas Esto también permitió que el equipo de lobos moviera sin problemas Desde la cima de la montaña hasta la zona inferior Si en ese momento se encontraran con algún ataque, sería un gran problema para ellos Suming se quedó quieto y sintió la situación a su alrededor Buscó con atención el rango de percepción de la criatura real Si era posible, quería evitar cualquier posible contacto con él durante el resto del viaje Desafortunadamente, el área de este lugar era cercana a los 5.000 metros cuadrados Era bastante espacioso y podía acomodar muchas cosas Esto también provocó que Suming no pudiera percibir el rango de percepción de la criatura real Como el plan no funcionó, Suming sólo pudo actuar de acuerdo con la situación predeterminada Tenía que ser lo más cuidadoso posible para reducir el movimiento de sus pasos Y acercarse lentamente a la posición del polígono de lava Retirando la mirada, Suming dio un paso adelante y vio al grupo para encontrar la ubicación del arbusto de flores a la derecha Sui, que había estado impaciente durante mucho tiempo, estaba lleno de energía Siguió de cerca a su hermano mayor y siguió mirando el hermoso arbusto de flores en la distancia Gracias al terreno especial del cráter, evitó hábilmente las nupes que flotaban en la capa superior Lo que aumentó mucho la visibilidad aquí Ahora, incluso si Suming no usara su visión de trueno, aún podía ver la escena a la distancia sin problemas Al pisar la capa superior del magma caliente, Suming intentó disminuir el ritmo de sus pasos Para que las criaturas rey de primer nivel en la distancia no lo notaran Se debe saber que sin importar qué tipo de criatura avance al nivel de rey Sus cinco sentidos se mejorarán enormemente y podrán detectar la situación a su alrededor más fácilmente En realidad, el arbusto de flores no estaba muy lejos de la mañada de lobos Estaba a unos pocos kilómetros de distancia Según la fuerza de las patas de la mañada de lobos normal No necesitarían ni unos minutos para alcanzarla Pero ahora, para evitar ser detectados, sacrificaron la longitud de sus patas A cambio de una forma de moverse relativamente silenciosa Esto también aumentó el tiempo que los cuatro lobos necesitaban dedicar Después de media hora completa, lograron acercarse a las flores Al mirar el polígono de lava a lo lejos, el estado de ánimo de su hijo estaba casi en su punto máximo Quería correr de inmediato, tomó la planta y se la tragó Visite noviembre 5 Orvin C5M para ver las actualizaciones de la prueba Sin embargo, debido a la orden de su hermano y la seguridad de los otros miembros de la manada Reprimió su emoción y siguió a Suming Suming lideró al equipo y pisó la superficie de la lava mientras miraba las hermosas flores frente a él Según el plan que había hecho anteriormente La manada de lobos debería acercarse lo más posible a las flores Sin atraer la atención de la criatura rey y dejar que su huise tragara el polígono de lava Esto garantizaría que el equipo tuviera los medios para lidiar con la criatura rey desconocida al mismo tiempo que con la nueva criatura rey Aunque Suming no estaba seguro del alcance de presión de la criatura rey, probablemente cubriría todo el arbusto de flores Por lo tanto, el siguiente movimiento de la manada de lobos sería como caminar sobre una cuerda floja en lo alto del cielo Sería extremadamente peligroso, el más mínimo descuido atraería la atención de la otra parte Después de todo, se trataba de un recurso bastante valioso Suming no pensó que la otra parte bajaría la guardia y dejaría entrar a cualquier criatura extraña Con este pensamiento, elevó su vigilancia una vez más y abrió una pequeña área de aura para detectar el rango de percepción de la otra parte Después de que todo estuvo listo, Suming miró solemnemente y condujo a sus tres compañeros a la periferia del campo de flores La espesa fragancia de la flor se extendió gradualmente desde el frente Haciendo que los lobos que caminaban allí se sintieran renovados y disipando el cansancio en sus corazones Suming se detuvo Debido a su naturaleza cautelosa, miró la flor escarlata que tenía frente a él Antes de que pudiera descubrir sus efectos específicos, obviamente era peligroso entrar precipitadamente En términos generales, las plantas podían emitir fragancias y la mayoría de ellas tenían dos beneficios El primero era la toxicidad En el peor de los casos, hacía que la criatura cayera en un estado de trance y, en el peor de los casos, hacía que la criatura perdiera su vitalidad hasta la muerte El segundo era la recuperación Había muchos efectos como este Algunos podían ayudar a la criatura a refrescarse, otros podían calmar su estado mental y algunos incluso podían curar sus heridas A partir del breve contacto, la fragancia de la flor con la que entró en contacto la manada de lobos parecía ser la última No había toxicidad, pero tampoco podían bajar la guardia Suming sospechaba que había muchos aromas que podían simular una sensación beneficiosa De hecho, podría haber un fuerte veneno en el interior Esta fragancia venenosa única podría hacer que las criaturas cayeran sin saberlo en un estado de envenenamiento Tanto que no lo notarían hasta el momento antes de desmayarse Aproximadamente dos o tres segundos después, apareció el panel de tecnología, analizando los efectos de la planta mutada frente a ellos Flor de peonía mutada Siete estrellas raras, mutadas a partir de la flor de peonía Debido al terreno especial del magma, su superficie también se ha vuelto roja Depende de la absorción del magma para convertirlo en nutrientes para el crecimiento Si saliera de la zona volcánica, será difícil que sobreviva El cogollo contiene una fragancia fuerte que puede refrescar la mente También tiene el efecto de calmar la mente de una criatura Tiene un gran valor medicinal Después de leer el análisis, su min suspiró aliviado Afortunadamente, no era como había predicho Era sólo una simple fragancia de recuperación La flor de peonía mutada que tenía ante él tenía dos efectos principales Restaurar el espíritu de una criatura No era de extrañar que pudiera alcanzar el nivel de las raras siete estrellas Vale la pena señalar que la información anterior mencionaba que la flor de peonía mutada tenía valor medicinal Aunque tuvo poco efecto en la manada de lobos, para los humanos con medios tecnológicos Podría tener un valor más allá de la imaginación Su min sonrió y asintió Era una planta mutada rara que podía usarse para comerciar con humanos Dejó de pensar y se dio la vuelta para indicarle a su hermana pequeña que dejara la tela de sombra sobre su cabeza Luego, trajo algunos lobos y recogió todas las peonías mutadas de los alrededores y las puso en la tela de sombra Aunque la manada de lobos había recolectado muchos elementos a lo largo del camino Aún podían llenar muchos elementos con la escala de la tela de sombra Era sólo que la hermana menor suya necesitaba controlar esta tela de sombra en todo momento Su min se sintió satisfecho al ver cómo la tela de sombra se encogía lentamente y subía hasta alcanzar el cielo sobre la manada de lobos Visite noviembre 5 el bin C5M para ver las últimas actualizaciones Esta vez, la manada de lobos había recolectado un total de 32 peonías mutadas Esta cantidad de plantas mutadas fue suficiente para que los humanos gastaran mucho dinero para intercambiarlas Después de todo, eran los únicos que podían adentrarse en la zona de magma y recolectar plantas tan raras Después de calmarse, su mina ajustó su condición y se preparó Intercambió miradas con sus compañeros y se adentró en el centro del arbusto de flores El área del arbusto de flores no era grande, sólo 20 metros cuadrados Incluso la guarida del lobo, que se encontraba lejos en el área protegida, era más grande que esto Fue relativamente fácil acercarse a la posición del polígono de lava y no llevó mucho tiempo Sin embargo, la manada de lobos movía muy lentamente a pesar de que sólo se encontraba a una docena de pasos de distancia Estaban en alerta máxima y eran extremadamente cautelosos, temerosos de atraer la atención de las criaturas de nivel rey de primer nivel que se encontraban en la distancia Los hechos demostraron que la suposición de Suming era correcta El rango de percepción de la otra parte se extendió efectivamente por todo el arbusto de flores Para ser claro, se extendió desde el interior de la lava en la distancia hasta el arbusto de flores Aunque Suming todavía no podía descubrir el alcance exacto de la percepción de la otra parte Pudo usar su propia percepción para esconderse y acercarse a las profundidades de las flores a una velocidad relativamente lenta Los otros tres miembros, que confiaban en su líder, Suming, no hicieron preguntas y lo siguieron obedientemente Creían que Suming definitivamente tenía sus razones para hacer esto y que no había ningún error en seguirlo Después del contacto anterior, la mente de Suming ya era capaz de imaginar el borde perceptivo de la criatura rey frente a él No era tan plano y ancho como había imaginado En cambio, estaba lleno de baches Por ejemplo, el área del lado derecho era ligeramente más corta Después de adentrarse más en el centro, se extendería cada vez más Sin embargo, si continuaba yendo más hacia la izquierda, el área se acortaría cada vez más Era como una ola, manteniendo un estado de ondulación Suming confió en esta característica para atraer a sus compañeros detrás de él y gradualmente adentrarse más en la posición del polígono de lava Cuando estaban a dos o tres metros frente a ellos, la manada de lobos se detuvo Suming tenía una expresión difícil en su rostro porque ya no podían seguir adelante Estaban rodeados por el rango de percepción del otro grupo Mientras el equipo diera un paso adelante, la criatura rey en la distancia podría sentirlo Sui, que estaba en la parte de atrás, todavía no entendía por qué su hermano mayor ya no avanzaba Miró el polígono de lava a lo lejos Casi no pudo reprimir el deseo en su corazón Con una expresión perpleja, se acercó a Suming, estaba esperando la respuesta de su hermano mayor Sui, que estaba de pie en la parte de atrás, ya había visto el problema Tensó su cuerpo y mantuvo un estado en el que podía luchar en cualquier momento En cuanto a Ling, que estaba en el centro del grupo, todavía confiaba en su compañera No hizo demasiadas preguntas y simplemente esperó en silencio a que la otra parte hiciera un movimiento Suming negó lentamente con la cabeza en respuesta a la pregunta de su hermano pequeño Indicando que no debía actuar precipitadamente En ese momento, había un gran problema frente a la manada de lobos ¿Deberían tomar el polígono de lava central a riesgo de quedar expuestos? Por lo tanto, tenían dos opciones frente a ellos Podían actuar precipitadamente y activar su rango de percepción para atraer la atención de la otra parte Y hacer que Sui se tragara la lava polígono antes de que llegara O podrían encontrar otro camino y pedir otra dirección para acercarse nuevamente a la lava del polígono y tratar de eliminarlo Suming miró hacia arriba y suspiró suavemente Tal como lo había sentido, no habría ningún espacio extra alrededor del polígono de lava Esa criatura real valoraba mucho esto Definitivamente no permitiría que otras criaturas se acercaran a él Con eso, la manada de lobos sólo tenía una opción Podían soportar la presión y acercarse al polígono de lava Pensando en esto, Suming se dio la vuelta y se colocó frente a los tres miembros Se miraron entre sí, con un rugido de lobo bajo, les contó lentamente sobre la situación actual y el próximo plan Después de escuchar la historia de Suming, los lobos tuvieron diferentes reacciones Sui se sorprendió No podía creer que hubiera una criatura tan poderosa en este lugar Sui puso una expresión pensativa como si esto no la sorprendiera Aunque Lin también estaba sorprendida, debido a su total confianza en Suming, rápidamente se calmó Pase lo que pase, los tres lobos sabían que se enfrentarían a una situación desesperada Si no tenían cuidado, todo el equipo caería en una situación peligrosa El plan de Suming era muy simple y también muy decisivo Primero, actuaría como cebo y tomaría la iniciativa para entrar en el círculo de percepción del oponente para atraer su atención Con su velocidad de relámpago, rápidamente tomó el polígono de lava que tenía frente a él Al mismo tiempo, Sui, que estaba atrás, tuvo que seguirlo y entrar en el círculo Para asegurarse de que Suming pudiera tragar rápidamente el objeto en su boca Se lo entregó al lado de Sui para que pudiera tragarlo en su abdomen más rápido Aprovechando esta oportunidad, Suming continuó atrayendo la atención de la otra parte y continuó lidiando con esta criatura Quería que Sui, que estaba tragando detrás de él, tuviera tiempo suficiente para digerirlo Para poder avanzar al nivel rey y luchar contra esa criatura de nivel rey junto con él En cuanto a los otros dos lobos del equipo, considerando su agotamiento físico Suming temporalmente les dejó ser responsables de la seguridad de la retaguardia Si fuera necesario, también podrían subir y apoyar a Sui o al lado de Suming en la batalla Después de esperar a que todo estuviera listo, Suming y Sui llegaron al límite de su sentido perceptivo Se miraron tácitamente y luego sus ojos se centraron en el cuerpo del polígono de lava Esta operación sólo tenía una oportunidad Sólo podían tener éxito, no podían fracasar Tensando sus músculos, Suming reunió la energía potencial del trueno en su cuerpo Y la usó en sus cuatro extremidades para acelerar su movimiento Lee los últimos capítulos en N barra V, E, Lvi 5 Co barra M Al mismo tiempo, los patrones de batalla en ambos lados de su cuerpo se iluminaron con una luz azul, envolviéndolo Con un fuerte estruendo, una gran cantidad de lava explotó en el lugar El cuerpo de Suming se convirtió en una luz azul y se dirigió hacia el polígono de lava que tenía frente a él Antes de que pudiera exclamar por la velocidad de su hermano, Sui lo siguió de cerca Encendió las llamas en su cuerpo y dio un paso adelante Estaba a sólo unos metros de distancia, por lo que a Suming no le tomó mucho tiempo En un abrir y cerrar de ojos, había llegado frente al polígono de lava Justo cuando estaba a punto de levantar su garra de lobo y blandirla hacia la raíz del polígono de lava para arrancarlo Una enorme presión repentinamente suprimió esa área Era como si una montaña invisible estuviera presionando a los dos lobos Las figuras de Suming y Sui se detuvieron por un momento y se detuvieron En comparación con Sui, que estaba completamente aturdido, Suming, que estaba en el nivel del rey No fue tan descuidado y cayó en un estado de completa pérdida de resistencia En menos de un momento, recuperó su racionalidad y rápidamente liberó su propia presión Para hacer retroceder la poderosa presión que ejercía sobre su cabeza Aunque la fuerza de Suming estaba sólo en el nivel inicial del rey En términos de la fuerza de la presión, no era muy inferior a una criatura de nivel rey de nivel medio Por lo tanto, apenas pudo lidiar con la presión de la otra parte Gracias a la ayuda de su hermano mayor, Sui, que al principio estaba aturdido, recuperó el sentido Era profundamente consciente de su responsabilidad, por lo que rápidamente aceleró el paso y corrió hacia adelante El lado de Sui también estaba igual Antes de que la poderosa criatura se acercara, de repente agitó sus garras de lobo y tomó el polígono de lava en su boca Al mismo tiempo, Sui también se acercó a su hermano mayor y esperó su acción Sin dudarlo, Suming le entregó el polígono de lava que tenía en la boca a su hermano pequeño Y le hizo una señal para que se retirara Sus agudos oídos ya habían escuchado una serie de sonidos intensos Probablemente eran los pasos de la criatura rey, y la otra parte se acercaba gradualmente Con la comprensión tácita de muchas batallas, Sui comprendió de inmediato la intención de su hermano mayor Se retiró suavemente y, al mismo tiempo, aplastó el polígono de lava en su boca junto con sus raíces Hasta convertirlo en barro y se lo tragó en el abdomen Para ser justos, esta planta mutada solo le dio un sabor a Sui, y fue que era bastante picante Era tan picante que Sui tuvo que tragar saliva constantemente para aliviar la situación dentro de su boca Después de tragar saliva, poco después, Sui sintió una sensación de ardor en el abdomen Era como si una llama estuviera quemando continuamente sus órganos internos El dolor interminable hizo que Sui frunciera el ceño Sus ojos estaban borrosos y su conciencia se volvió borrosa Se obligó a estar alerta porque sabía que no podía dejarse caer en trance en un momento tan crítico De repente, un sonido fuerte vino detrás de él y lo hizo temblar Auge Sui se dio la vuelta y vio que su hermano mayor, Sumin, ya había tenido un contacto preliminar con la criatura rey que vivía aquí Mirando la figura de la otra parte que no era inferior a un tigre feroz, así como el aura intensa, Sumin todavía permaneció en su lugar original y no retrocedió en lo más mínimo Comprendió que detrás de él estaba su hermano pequeño, Sui Si se retiraba, haría que la atención del enemigo se desviara hacia el otro lado Además, ambos eran criaturas reales, por lo que Sumin no se consideraba inferior en términos de aura La apariencia del oponente era similar a la pitón gigante que había conocido antes Tenía escamas negras como la brea que parecían rocas Y había cuatro extremidades fuertes a ambos lados que la sostenían para arrastrarse por el suelo Detrás de ella, también había una cola bastante gruesa que parecía contener una fuerza poderosa Sumin estaba casi seguro de que las criaturas comunes no podrían soportar el golpe de la cola En lugar de mirarse el uno al otro, pudo ver el par de frías pupilas verticales No parecía haber emoción en ellas El lagarto gigante mutado miró a Sumin en silencio y, de vez en cuando, escupía una lengua larga y delgada Sumin sintió una gran presión Podía percibir claramente que la extraordinaria fuerza del oponente estaba lejos de lo que podía enfrentar en ese momento En el momento en que percibió el movimiento de los intrusos, el lagarto gigante se movió Inmediatamente se levantó y arrastró su cuerpo, que pesaba miles de kilogramos, hacia la dirección de su percepción Al mismo tiempo, no se olvidó de activar su propia presión para mantener firmemente a los intrusos en su lugar, esperando su juicio Gracias a su enorme tamaño, cada paso que daba el lagarto gigante producía un rugido violento que hacía temblar la tierra Lo que creaba una presión extremadamente opresiva que hacía que las presas que se encontraban a lo lejos sintieran miedo Cada vez que el lagarto gigante actuaba así, disfrutaba del miedo que sentía su presa cuando se acercaba a él Y también disfrutaba del sentimiento de impotencia de que su presa no pudiera escapar Como señor absoluto de este lugar, el lagarto gigante tenía una fuerza suprema y una personalidad fría y cruel Por lo tanto, ninguna criatura mutada estaba dispuesta a apegarse a su subordinado Cualquier criatura que se atreviera a acercarse a su territorio sólo terminaría siendo asesinada por el lagarto gigante y devorada en su estómago Al lagarto gigante esto no le importó Su cognición egoísta le hacía imposible compartir territorio con otras criaturas, por lo que no tenía intención de cultivar su propia fuerza No dejaba de pensar en la expresión de su presa El lagarto gigante aceleró el paso y se alejó, queriendo ver el miedo en su rostro Según el plan del lagarto gigante, sin importar qué tipo de criatura fuera el intruso, lo mataría y se lo tragaría en su estómago Desafortunadamente, un cambio rompió por completo su plan original y ralentizó su ritmo Era una presión poderosa que estaba al mismo nivel que ella, sólo un poco inferior Lentamente empujó hacia arriba la presión que pertenecía al lagarto gigante, luchando por una oportunidad de moverse para sí mismo y sus compañeros a su alrededor Sintiendo esta poderosa presión, el lagarto gigante no pudo evitar recordar sus recuerdos pasados En ese momento se había convertido en el señor absoluto En esta etapa especial, la mayoría de las criaturas volcánicas aún no conocían su fuerza Por lo tanto, todos los días recibían huevos contrincantes que querían ocupar el puesto que le correspondía al lagarto gigante Por supuesto, la mayoría de ellos acabaron por entrar en el estómago del lagarto gigante Sólo tres criaturas dejaron una profunda impresión en él Tenían el mismo tamaño que el lagarto gigante, garras y dientes afilados, fuerte fuerza de combate y una presión del mismo nivel Con una fuerza tan sobresaliente, aunque los tres no pudieron derrotar al lagarto gigante, tenían la capacidad de equilibrarse con él Por lo tanto, eran las únicas tres criaturas entre los retadores que podían retirarse con éxito de las manos del oponente A partir de entonces, el nombre del lagarto gigante se extendió por toda la zona volcánica Los tres que eran un poco más débiles que él también fueron conocidos por las otras criaturas mutadas Colocaron su territorio cerca del cráter del volcán, no para proteger al lagarto gigante Por el contrario, su propósito era desafiar continuamente la posición del lagarto gigante A lo largo del tiempo, las criaturas de la zona volcánica han ido formando un entendimiento único No podían acercarse al cráter No sólo había lagartos gigantes aterradores, sino también tigres feroces, osos negros y leopardos dorados Estas criaturas mutadas estaban lejos de poder luchar contra ellos A medida que disminuía la velocidad, el lagarto gigante seguía pensando en qué viejo amigo había llegado a su territorio e incluso llevó a sus subordinados a desafiarlo nuevamente El lagarto gigante había luchado con estas tres criaturas innumerables veces por lo que estaba bastante familiarizado con las habilidades de lucha de cada uno Aunque no era fácil lidiar con ellos, el lagarto gigante había dominado gradualmente los métodos para derrotar a las tres criaturas Estaba seguro de que, siempre que hubiera una próxima vez, definitivamente podría mantener con éxito a las tres criaturas en su estómago Sin embargo, había tres cosas que hacían que el lagarto gigante se sintiera un poco extraño En primer lugar, durante la operación, el otro bando llevó consigo un ayudante, pero estaba claro que no sería de gran ayuda para derrotarlo En segundo lugar, por alguna razón, el lagarto gigante sintió que la presión esta vez era un poco extraña No era tan aguda como la de un tigre, ni tan gruesa como la de un oso pardo Del mismo modo, no tenía la rapidez y la ferocidad de un leopardo dorado Le dio al lagarto gigante la sensación de que, era más bien una combinación de ellos En tercer lugar, ¿por qué la otra parte apareció en un lugar completamente diferente al anterior? En realidad, estaba apuntando a su propio y preciado arbusto de flores ¿Podría ser que quisiera usar esto para reducir el rango de ataque del lagarto gigante? Si así fuera, sería un gran error Aunque ese jardín era precioso, estaba lejos de poder restringir sus movimientos Con toda la confusión en su corazón, el lagarto gigante finalmente llegó al lugar que percibía Se detuvo, pero la confusión en sus ojos no disminuyó Por el contrario, aumentó Esto se debió a que la criatura que tenía frente a él no era el viejo amigo que había imaginado Sino un lobo blanco gigante extremadamente desconocido El otro grupo era incluso más bajo que el lagarto gigante Pero el poder que exudaba no era inferior en absoluto Los dos lados del lobo gigante estaban cubiertos con líneas azules similares a rayos Y sus cuatro extremidades estaban cubiertas con una gran cantidad de cables de rayos Lo que lo hacía parecer bastante poderoso El lagarto gigante se sorprendió, pero también siguió mirando a su oponente Tratando de descubrir qué habilidades tenía Frente a una criatura rey desconocida, el lagarto gigante no utilizó ataques imprudentes Sino que sondeó con calma a su oponente Esta experiencia surgió de la conclusión a la que había llegado después de numerosas batallas con los tres reyes Por el contrario, su min, que estaba de pie frente al lagarto gigante, tampoco tomó ninguna medida Entendió claramente que definitivamente no era el oponente de la criatura frente a él Por lo tanto, quería usar la interfaz para comprender la información del oponente Luego, tomaría las medidas de combate correspondientes Aunque ambos observaban la situación del oponente, en comparación con el lagarto gigante La interfaz tecnológica de su min podía analizar la capacidad del oponente más rápido La brecha de información entre las dos partes era obvia Zas Pronto apareció el panel Nombre Ninguno Especie Lagarto gigante de nariz redonda mutado Etapa adulta Rango Rey nivel 7 Fuerza 43, 7, 45 Agilidad 43, 9, 45 Habilidades Armadura de escamas de lava Velocidad de destello Gran fuerza Garras llameantes Aliento de llamas furiosas Clon de lava Mutación Ojo de piedra 45% Armadura de escamas de lava Debido a la extraña energía, la criatura tiene algunos cambios Una energía de llama se formó en su cuerpo Fue estimulada a través de las escamas de su cuerpo, formando una fina capa de lava que se solidificó con las escamas en el exterior, formó una nueva armadura resistente que podía resistir todos los ataques de nivel élite, así como la mayoría de los ataques de nivel Rey Flash Debido a la extraña energía, la criatura ha sufrido algunos cambios Sus extremidades son firmes y poderosas, y la velocidad de las conexiones nerviosas entre sus músculos ha aumentado, lo que le permite estallar con la velocidad del rayo Gran fuerza Debido a la extraña energía, la criatura ha sufrido algunos cambios Ha estimulado las habilidades ocultas en su cuerpo, obligando a sus músculos a volverse más fuertes y poderosos Es capaz de estallar con una fuerza que supera la suya Garras afiladas y llameantes La criatura tiene una mutación causada por una energía extraña Forma una energía de llama en el cuerpo Se activa en la posición de las garras afiladas y forma un intenso ataque de llamas, puede desgarrar y quemar fácilmente el cuerpo del oponente Aliento de llamas furiosas La criatura tiene alguna mutación causada por una energía extraña Forma una energía de llama en el cuerpo Se activa a través de un saco de llamas de un órgano especial y exhala una llama de color rojo anaranjado Tiene una temperatura extremadamente alta que supera con creces las llamas ordinarias Puede quemar rápidamente el cuerpo del oponente e instantáneamente quemar el cuerpo de la criatura hasta convertirlo en carbón Es difícil extinguirlo con medios ordinarios Solo el agua y los rayos del mismo nivel, pueden tener un efecto de detención Clon de fluido que fluye Debido a la extraña energía, la criatura tiene algunos cambios Forma una extraña energía de llama en su cuerpo Puede controlar el magma o las llamas a medio metro de su cuerpo La apariencia y el tamaño del clon son los mismos que el cuerpo original Pero la fuerza de este clon es solo la mitad del cuerpo original Esta habilidad puede utilizarse como medio para confundir al enemigo o como apoyo en una batalla frontal Es muy conveniente y práctica Después de un simple escaneo, Suming no pudo evitar suspirar La diversidad de habilidades del oponente y la fuerza de su fuerza Era digno de ser una criatura en la cima del reino rey La cantidad de habilidades que poseía era la mayor que Suming había visto hasta ahora Había hasta 6 de ellas Además, la fuerza de la habilidad de este lagarto gigante estaba lejos de la del ferof tigre de antes Podría usarse para comparar Primero, en términos de defensa, su armadura de escamas de lava tenía una robustez Que la armadura de flujo de lava del ferof tigre no podía comparar En segundo lugar, en términos de ataque, el lagarto gigante tenía tres tipos de métodos de ataque Tenía el fuerte ardor aliento de llama furiosa, que podía destrozar la garra llameante del oponente Y tenía el extraño e impredecible clon de lava Sin mencionar que la fuerza y la agilidad del lagarto gigante frente a él eran mucho mayores que las de Suming Para ser claros, Suming tenía la capacidad de detener al lagarto gigante en un corto periodo de tiempo Y estaba en un punto muerto con él Sin embargo, una vez que el lagarto gigante tuviera claro las habilidades de Suming La situación podría inclinarse hacia un lado Por lo tanto, Sui, quien fue el factor decisivo Tuvo que digerir el polígono de lava antes de eso Y avanzar completamente al nivel de rey para ayudar en la batalla Dejando a un lado el panel tecnológico transparente que tenía frente a sus ojos Suming miró atentamente al lagarto gigante La otra parte tenía muchos métodos de ataque Tenía que estar en guardia en todo momento para poder dar la mejor respuesta Suming controló silenciosamente la energía potencial del trueno en su cuerpo y la enfocó hacia sus ojos Con su propia vista, tal vez no pudiera detectar a tiempo los movimientos de la otra parte Tuvo que confiar en la visión del trueno y la capacidad de predicción que ésta le brindaba para ayudarlo En esta etapa, el lagarto gigante, que estaba parado tranquilamente en el lugar Ya había analizado la situación aquí, incluida la habilidad del lobo blanco gigante Primero, se dio cuenta de que le faltaban flores y plantas La gran parcela de flores escarlatas del lado derecho había sido cuidadosamente arrancada En el centro, la larga flor de color rojo sangre que había atesorado durante mucho tiempo También había sido cortada a la fuerza Aunque estaba bastante enojado, permitió que el lagarto gigante descubriera el propósito de este grupo de lobos gigantes Debe ser por las plantas mutadas que tanto apreciaba Al estar familiarizado con la evolución de las criaturas Comprendió que algunas criaturas específicas tenían que depender de las plantas mutadas para completar con éxito la evolución Al ver al lobo blanco gigante que se interponía frente a él, negó la posibilidad de que fuera la otra parte La evolución fue un avance de gran nivel, por lo que no podía ser el lobo gigante que ya se había convertido en una criatura rey Al pasar a través de su enorme cuerpo, el lagarto gigante vio al lobo rojo gigante detrás de él Así como a los dos lobos gigantes que aún no se habían alejado El lagarto gigante se sorprendió No era de extrañar que antes sólo hubiera percibido el aura de dos criaturas Resultó que este grupo de astutos lobos gigantes deliberadamente no dejó que los otros dos intervinieran Pero esto no pudo cambiar el resultado de la batalla No había duda de que el lobo rojo gigante detrás del lobo blanco era lo que el lagarto monitor estaba buscando Mirando el cuerpo tembloroso y la expresión cautelosa del lobo blanco El lagarto monitor está casi seguro de que el otro lado debe estar en una fase de promoción Como señor absoluto de este lugar, aunque el lagarto gigante era despiadado y egoísta, no era una bestia poco inteligente Comprendió que el lobo gigante del mismo nivel que él podría enfrentarse a sí mismo Si el lobo rojo gigante en la retaguardia también avanzaba con éxito, entonces la situación de la batalla sería desventajosa para él Aunque el lagarto gigante estaba seguro de que aún no eran capaces de luchar contra su propia fuerza Nadie estaba dispuesto a gastar más esfuerzo para resolver la batalla Más importante aún, el lagarto gigante no podía simplemente observar cómo los ladrones que irrumpieron en su jardín Usaban sus preciosas plantas mutadas para avanzar con éxito y luego atacarlo Combinando varias razones, el lagarto gigante tomó su propia decisión de batalla Tenía que interrumpir el avance del lobo rojo gigante en la distancia y evitar que alcanzara un nivel superior En cuanto al lobo blanco que estaba frente a él, ya había visto a través de la habilidad de su oponente Al observar el rayo bajo sus pies, no era difícil adivinar que estaba relacionado con el rayo El lagarto gigante sabía que este tipo de habilidad podía contener la energía potencial del fuego en su cuerpo Sin embargo, con la diferencia de niveles, el lobo gigante no podía suprimirla, por lo que se le ocurrieron muchas formas de lidiar con ella Sin dudarlo, el lagarto gigante se movió de repente Sabía que si esto continuaba, el lobo rojo gigante del otro lado completaría su avance Por un instante, el tiempo pareció detenerse El entorno se oscureció y perdió su color original A los ojos de Sumin, era como mirar un color blanco y negro No había ningún color brillante del que hablar Con la comprensión de sus propias habilidades, no cayó en pánico Este fue el efecto de su capacidad de predicción Claramente, el lagarto gigante tenía un nuevo movimiento, pero él aún no lo había notado Ante sus ojos, el enorme cuerpo del lagarto gigante fue formando gradualmente una imagen fantasmal Esta sombra avanzó a una velocidad extremadamente rápida Abrió la boca y se dirigió hacia la posición de Sumin a una distancia cercana, escupiendo llamas de color rojo anaranjado Entonces, la sombra que había completado dos movimientos se hizo añicos por completo como si nunca hubiera existido Al mismo tiempo, el mundo en los ojos de Sumin se desvaneció de los colores blanco y negro y gradualmente regresó a su color brillante El mundo entero comenzó a girar de nuevo Solo Sumin recordó el momento en que se detuvo Nuevas actualizaciones en N5B el barra B5 ¿Cómo estallido? El lagarto gigante mutado levantó de repente sus patas traseras y comenzó a moverse No subestimó a su oponente ni le prestó demasiada atención a este lobo gigante Porque su verdadero objetivo era el lobo gigante rojo que estaba en proceso de avanzar Gracias a la ayuda de la vista de Tunder, Sumin reaccionó a tiempo y siguió los movimientos del lagarto gigante Aunque este movimiento sorprendió al lagarto gigante, no fue suficiente para detenerlo y cambiar su estrategia Siguiendo la trayectoria prevista anteriormente por el oponente, Sumin hizo un movimiento inesperado y tomó la iniciativa de atacar al oponente Al mismo tiempo, los patrones de batalla de rayos en ambos lados de él se iluminaron gradualmente y brillaron en el suelo de lava Al observar los cambios en los movimientos del oponente, la alegría del lagarto gigante casi se desbordaba en su rostro Tampoco esperaba que el ataque del lobo gigante coincidiera con su propio plan de ataque Le ahorró al lagarto gigante algo de tiempo para acercarse, de modo que pudiera colocar mejor su aliento ardiente en la posición del oponente y bloquearlo temporalmente Reunió silenciosamente la energía del fuego en su cuerpo y la metió en su boca También aceleró el ritmo de sus extremidades para crear un ataque inesperado al que el lobo gigante no pudo reaccionar a tiempo En un abrir y cerrar de ojos, ambos lados ya estaban muy cerca uno del otro Al ver que el oponente ya había levantado sus garras de lobo relámpago, el lagarto gigante permaneció impasible Esperó la mejor oportunidad para activar la llama ardiente en su boca Cuando las afiladas garras del lobo gigante estaban casi cerca de su cara, el lagarto gigante finalmente comenzó su acción Rápidamente esquivó las afiladas garras que tenía sobre la cabeza y levantó la cabeza Apuntó al abdomen del lobo gigante y exhaló una llama ardiente de color rojo anaranjado Si, al instante, una gran cantidad de llamas ardientes de color rojo anaranjado envolvieron a su min como un mar de fuego Cerrando su afilada boca, el lagarto gigante miró la escena frente a él con satisfacción Según su especulación, este nivel de ataque podría no ser capaz de derrotar al lobo blanco gigante Pero podría atrapar efectivamente a la otra parte en el mismo lugar por un periodo de tiempo Vistene 0, V, el barra B, I, N 5 dólares 5 para la mejor experiencia de lectura de novelas De esta manera, el lobo rojo gigante que anteriormente estaba bloqueado detrás del otro grupo también se reveló Sin la interferencia del lobo blanco, fue fácil para el lagarto gigante romper el avance del lobo rojo gigante En la parte de atrás, al ver que su hermano mayor estaba atrapado por el otro grupo Sui se preparó para la sensación de ardor en su cuerpo Encendió las llamas en sus afiladas garras y quiso avanzar para ayudar Al mismo tiempo, Sui y Lin, que estaban lejos del centro del campo de batalla También mostraron preocupación en sus rostros Se miraron y se acercaron a Sui en un entendimiento tácito para proteger a su compañero que avanzaba No eran Sui y Lin Los dos lobos no querían salvar a Sui, sino que la situación de Sui era más urgente que la de Sui Los dos lobos, que habían estado prestando atención al campo de batalla Ya habían notado que el lagarto gigante estaba corriendo hacia Sui Obviamente, la otra parte había hecho de Sui su próximo objetivo El deber de los dos lobos era proteger a Sui cuando Sui no podía moverse Aunque ambos sabían que no eran rival para el lagarto gigante Aún así se destacaron valientemente y lucharon para darle a su compañero una oportunidad de avanzar con éxito El lagarto gigante, que se arrastraba rápidamente en la lava No se preocupó en absoluto por la situación que tenía frente a él Habiendo perdido a su experto más fuerte, no tenían la capacidad de resistir en absoluto No importaba cuántos de ellos hubiera, eran sólo peces en una tabla de cortar Sin embargo, justo cuando el lagarto gigante estaba a punto de actuar Una situación inesperada ocurrió frente a sus ojos En medio de las llamas ardientes, una figura saltó con éxito y escapó del incendio sin ningún problema No se trataba de otra criatura cualquiera, sino de Sui, a quien el lagarto gigante había determinado que debía quedar atrapado Por un momento, el lagarto gigante se olvidó de sus propias acciones y se quedó paralizado en el lugar Sus ojos estaban llenos de incredulidad Por más que lo intentó, no pudo entender cómo el lobo blanco gigante logró escapar de la jaula de llamas que había preparado tan rápidamente Ante la expresión de sorpresa de la otra parte, Sui aterrizó sano y salvo en la lava y bloqueó al lagarto gigante Una luz azul se iluminó a ambos lados de su cuerpo Sus afiladas garras estaban llenas de relámpagos, alejando la lava que lo rodeaba Con una fuerte sensación de intimidación, miró directamente al lagarto gigante que tenía frente a él Al ver a Suming escapar con éxito de las llamas de color rojo anaranjado, ya sea Sui que luchaba por aguantar O Sui y Lin que apretaban los dientes y se preparaban para lidiar con el lagarto gigante Los tres dejaron escapar un suspiro de alivio, también dejaron ir sus preocupaciones sobre Suming El lagarto gigante se detuvo y miró al lobo blanco gigante que tenía frente a él Se calmó y comenzó a pensar seriamente en una nueva estrategia de batalla Era obvio que la evaluación del lagarto gigante sobre la capacidad de batalla del lobo blanco Se había desviado un poco, lo que llevó al fracaso de su plan anterior Por esta razón, tuvo que volver a prestar atención al lobo gigante que tenía frente a él Y aumentar su nivel de amenaza Al ver que el lobo rojo gigante estaba a punto de completar su transformación El lagarto gigante no planeó ahorrar fuerzas Para lidiar con el problemático lobo blanco Usaría toda su fuerza para deshacerse temporalmente de la restricción del lobo blanco Se acercó al lobo rojo gigante Una explosión de energía ardiente surgió de sus afiladas garras Una gran cantidad de llamas de color rojo anaranjado envolvieron gradualmente las afiladas garras Formando una garra ardiente con una temperatura intensa y alta Al mismo tiempo, los músculos del lagarto gigante se comprimieron y tensaron A través de la superficie de su piel, se expusieron una gran cantidad de tendones y venas Esto era para mantener la condición en la que podría explotar en cualquier momento Justo cuando se estaba preparando el momento, el tiempo se detuvo lentamente El color del cielo se desvaneció gradualmente y se convirtió en un color blanco grisáceo Todo se detuvo ante los ojos de Suming Sus movimientos y expresiones seguían siendo los mismos que antes Suming se dio cuenta de que esa era la capacidad de predicción de la línea de visión del trueno Fue efectiva nuevamente Aunque había notado los movimientos del lagarto gigante antes, no esperaba que actuara tan rápido Era digno de ser una criatura rey de primer nivel En términos de velocidad y reacción, Suming estaba lejos de ser tan veloz y feroz como lo era Punto lea los últimos capítulos en N5V-5L, B, I5 C5M Si no fuera por la línea de visión de Tunder, Suming no habría tenido la capacidad de enfrentarlo en la siguiente batalla El cuerpo físico del lagarto gigante aún mantenía la sensación de estar listo para explotar en cualquier momento Lo que ponía nervioso al oponente Sin embargo, una sombra semi-ilusoria apareció rápidamente en la superficie de su cuerpo La sombra abandonó rápidamente el cuerpo principal y desapareció en el lugar De repente apareció frente a Suming Levantó sus garras llameantes y se acercó a la cara de Suming Se clavó en su hombro y escupió llamas de color rojo anaranjado por la boca, tragándose todo el cuerpo de Suming Afortunadamente, esto era sólo una imagen fantasma No sucedió realmente y no pudo tocar el cuerpo de Suming Suming reprimió el frío en su corazón Aún tenía algo de miedo persistente Esta vez, el ataque del lagarto gigante era diferente al anterior No reprimió su velocidad, fuerza y habilidad Aún tenía que tener cuidado Cuando el lagarto gigante perdió el aliento, la imagen fantasma se hizo añicos como si no existiera en absoluto El tiempo comenzó a girar de nuevo y el mundo volvió a su color original La capacidad de predicción de Suming terminó de inmediato Estallido Un sonido fuerte provino de la posición del lagarto gigante No quedó rastro alguno del otro grupo en el lugar Todo lo que quedó fue una gran área de lava que explotó y las ondas que se extendieron sobre la superficie de la lava El lagarto gigante era tan rápido que ni siquiera Suming pudo atraparlo Sólo podía confiar en el débil sonido para determinar su posición específica y emitir un juicio Pensando en la escena que predijo antes, Suming no pudo evitar reunir la energía del trueno en su cuerpo y correr a la posición de su garra de lobo La velocidad del ataque del lagarto gigante fue mucho más rápida de lo que Suming había esperado Cuando levantó su garra de lobo justo ahora, una figura completamente negra apareció de repente frente a sus ojos Entonces, una fuerte vibración y una sensación de ardor vinieron rápidamente desde la parte superior de la garra de lobo Aunque Suming bloqueó con éxito el ataque desde el otro lado, aún así fue empujado hacia atrás unos pasos por la fuerza rápida y violenta que venía desde arriba Antes de que pudiera recuperarse, el fuerte entumecimiento en la parte superior de la garra afilada se encontró con un segundo ataque del lagarto gigante Suming estabilizó rápidamente su cuerpo y sintió la presión del viento sobre su cabeza Rápidamente se escabulló hacia atrás Al segundo siguiente de retirarse, las garras ardientes del lagarto gigante aparecieron y golpearon la posición original de Suming Había una mirada confusa en su rostro El lagarto gigante no entendía por qué su oponente siempre podía resistir su ataque a tiempo Sin embargo, no se rindió y continuó atacando al lobo blanco que tenía frente a él Con su gran velocidad, se acercó rápidamente al lobo blanco y fingió golpear la cabeza de su oponente De hecho, ya estaba preparando un nuevo ataque en su boca Después de varios intercambios, Suming se había adaptado gradualmente a este tipo de estilo de lucha y poco a poco se estaba acostumbrando a él Ahora, incluso sin la ayuda de la vista de Tunder, podía sentir claramente el ataque del lagarto gigante Por lo que podía defenderse o esquivar Después de sentir la presión del viento desde el lado derecho por segunda vez Suming esquivó hacia la izquierda sin pensar Pero no esperaba que la escena ante su vista se volviera gris nuevamente Obviamente, la visión del trueno se vio obligada a activarse Una luz fría apareció detrás de Suming Se dio cuenta de que debía haber pasado por alto algo y sufrió un golpe grave Activó su capacidad de predecir con anticipación El cuerpo del lagarto gigante, que antes no se podía ver Se exhibió completamente frente a los ojos de Suming Aunque ya lo esperaba, todavía estaba un poco sorprendido No sabía cuándo, pero el cuerpo de la otra parte ya se había acercado a él Las garras afiladas y abrasadoras del oponente tenían una fuerza feroz Y gradualmente golpearon la cabeza de Suming, que estaba a punto de caer Suming no calculó mal este ataque y rápidamente lo esquivó hacia la izquierda Era evidente que el ataque oculto del lagarto gigante no era tan simple como parecía De lo contrario, no habría activado su capacidad de predicción Después de una cuidadosa observación, Suming notó que cuando el lagarto gigante golpeó sus afiladas garras Su boca se abrió ligeramente y pudo ver vagamente la luz blanca que emitía desde adentro Solo en ese momento Suming se dio cuenta de que el problema que había pasado por alto Estaba en realidad en esa posición Por lo que parecía, esta era la verdadera carta del triunfo del lagarto gigante El ataque anterior fue solo una finta para engañar a Suming No superó las expectativas de Suming Una sombra ilusoria apareció sobre el cuerpo del lagarto gigante Esta sombra ilusoria continuó la acción anterior del lagarto gigante Retrajo sus garras llameantes, giró la cabeza y disparó con precisión hacia la dirección de Suming Escupiendo llamas ardientes de color rojo anaranjado Al observar las llamas ilusorias frente a él, Suming aumentó en secreto su vigilancia Si no fuera por la ayuda de la visión del relámpago, habría caído en la trampa del oponente En el futuro, cuando peleara con el lagarto gigante, aún necesitaba estar más alerta Pronto, las llamas se disiparon y el fantasma perteneciente al lagarto gigante también se dispersó El tiempo pasó y el entorno volvió a su color anterior Después de digerir rápidamente la predicción en Suming, Suming cambió con fuerza sus movimientos Ya no esquivó hacia la izquierda En cambio, saltó con sus patas traseras y rápidamente aumentó la distancia entre él y el lagarto gigante Tratando de reducir el daño que recibió Al mismo tiempo, una gran cantidad de llamas cubrieron su posición original El área era tan grande que incluso afectó a Suming, quien se había retirado con anticipación Suming levantó sus garras de lobo y usó el rayo sobre él para dispersar con éxito Las llamas ardientes que pululaban hacia él Afortunadamente, no había demasiadas llamas ardientes que se acercaran a él Por lo que no le tomó mucho esfuerzo resolver con éxito el problema frente a él El lagarto gigante, que estaba lejos, reveló una expresión confiada Se atrevió a usar su propia experiencia de combate para garantizar que el lobo blanco definitivamente quedara atrapado dentro esta vez Si no sucedía nada inesperado, sería difícil para la otra parte salir de este predicamento de fuego Al observar el mar de llamas inmóvil, el lagarto gigante asintió con satisfacción Aunque había gastado gran parte de su energía potencial y de sus artes marciales, todo había valido la pena La manada de lobos que había perdido su rango de rey ya no era un oponente de su mismo nivel En cambio, era sólo un grupo de presas esperando ser masacradas Dando un paso adelante con confianza, el lagarto gigante se arrastró rápidamente sobre la lava y corrió hacia el lobo rojo gigante Para evitar problemas innecesarios, tenía que impedir que la otra parte avanzara con éxito De lo contrario, tendría que dedicar aún más esfuerzos a sí misma Mientras caminaba, pasó junto al mar de llamas que ardía a su lado El lagarto gigante finalmente se acercó al lobo rojo gigante Sin embargo, para su sorpresa, lo que apareció ante su vista no fue el lobo rojo gigante, sino una figura blanca Así es, era el problemático lobo blanco La otra parte evadió una vez más el ataque de fuego del lagarto gigante y se colocó frente a él El cuerpo del lobo blanco no sufrió ningún daño Seguía siendo blanco puro, como la nieve Un rayo cubrió sus afiladas garras, dispersando una gran área de lava Los patrones de batalla de ambos lados brillaron con luz azul, no se debilitaron en absoluto El lagarto gigante se quedó atónito en el acto Incluso su cerebro había dejado de funcionar, porque por más que lo intentaba, no podía adivinar cómo había escapado el otro grupo Todo le decía al lagarto gigante que el lobo blanco no sólo había escapado de su ataque de fuego, sino que además no estaba herido en absoluto En un momento determinado, el lagarto gigante empezó a dudar de si el lobo gigante era realmente más débil que él y si había ocultado su verdadera fuerza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.